Yo desbloqueo, hay 22 participantes. Bueno, desbloqueo la sala. Vale, arrancamos. Y ahora se supone que van a empezar a entrar. Gracias, Claudia. De nada, yo me voy un ratito, ya les dije. Voy a estar acá escuchándolas. Suerte, que salga todo bien. Gracias. Buen día a los que están llegando. Estaban varios en la sala de espera. Vamos a esperar que, no sé, si les dan un, los hacen entrar. Ahí se van sumando a todos. Buenos días, hola. Hola. Qué bueno. Qué bueno que hay. Hay muchos colegas de distintos lados. Ah, ya hay chat. Saludos. Estaría muy bueno hasta que vayan llegando todos, si quieren, si tienen ganas, que cada uno diga de dónde es, si les parece. Así nos ubicamos por el chat. ¿Sí? Vamos a esperar un poquitito. Vamos a grabar esta sesión. ¿Sí? Bueno, después veremos si se edita, porque va a ser muy larga o qué. Ahí están saludando desde Uruguay. Uruguay, de video, muy bien. Desde Centroamérica, qué bueno. Bueno. Aquí también desde San Miguel. General San Miento y Luján. México. México, Uruguay. Ya somos regionales, por lo menos. Bueno. ¿Qué les parece, mientras se siguen presentando? Yo creo que ya estamos los que vamos a ser en este simposio. ¿Les parece que empecemos? ¿Sí? Acuérdamos. Sí, sí, sí. Muy bien, largamos. Bueno, buen día a todos, a todas. Qué bueno que podamos, aunque sea la distancia, en dos dimensiones, compartir este tiempo, o sea, este simposio. Bueno, le pusimos por título, leer y escribir para aprender las asignaturas, transformaciones en la actividad de los docentes. Y los que vamos a presentar, estamos aquí presentes, es Liliana Calderón, Guillermo Cordero y Carolina Roni. Si les parece, yo voy a compartirles, voy a proyectar, a ver, compartir pantalla, este, porque tengo los títulos de las presentaciones, así, de memoria no... Este, un minuto que comparto la pantalla. Bien. Bueno. Les presento un poco a los expositores, Liliana Calderón, es magíster en Ciencias Sociales, con especialidad en Educación por la Flaxo, de Argentina, y es profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, de la UNIPE. Guillermo Cordero, es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, es investigador, bueno, de nuestro equipo, el Gisiolem, y es docente de la Universidad de Cuenca, Ecuador. Carolina Roni, es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de La Plata, con beca del CONICET, y pedagoga, es investigadora también de nuestro equipo, trabaja en gestión educativa en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, y es docente en carreras y cursos de posgrado. Y finalmente, me presento, soy Paula Carlino, bueno, soy doctora en Psicología. Perdón, ¿alguien dijo algo? No. Bueno, soy investigadora principal del CONICET y soy profesora también de la Universidad Pedagógica Nacional. Y vengo dirigiendo el equipo que, organizador, el Gisiolem. Bien, les cuento un poco, yo acá tenía pensado, esperen que vamos, acá se ve todo, espera un minuto, como tengo que hacer para presentar, que no se vea todo ese, ah, ahí está. Bueno, yo decía si los participantes en el chat quieren irse presentando y diciendo por chat de dónde son, y si quieren, de qué disciplina, de qué área disciplinar son, ¿sí? Para que después, cuando se arme como un conversatorio, una discusión, podamos saber desde dónde cada uno interviene, si les parece bien. Bueno, nosotros acá, como equipo, tenemos un mini pluridisciplinar equipo, ¿no? Porque Liliana está especializada en lingüística, viene de la lengua. Bueno, yo trabajo en psicología, Carolina en educación y Guillermo en literatura, ¿sí? Entonces, bueno, esos somos los que vamos hoy a exponer. Y de hecho, nuestro equipo tiene una aspiración pluridisciplinar, que lo resalto porque después lo vamos a retomar. Les cuento un poco cómo es la estructura de la presentación de hoy. Vamos a, este, van a exponer Liliana, Carolina y Guillermo en ese orden. Y cada exposición, que durará más o menos media hora, va a seguir con media hora de intercambio, con breve intercambio atinente a la ponencia en particular. Al finalizar estas tres exposiciones, yo haré una pequeña síntesis muy breve, para que quede el resto del tiempo para una discusión general con todos los participantes. Esa es la estructura de las presentaciones. Y va a empezar exponiendo la profesora Liliana Calderón, acerca del tema desafíos para la integración de la lectura y la escritura, perdón, de la lectura en formación docente inicial, análisis desde la didáctica profesional. Entonces, si les parece, los dejo con Liliana, que estás muteada, Liliana. Y si vos querés, no sé, si vas a compartir presentación o... Sí, ahí voy a intentar con mi tecnología, muy precaria hoy. Buenos días. Bueno, yo quería agradecer, bueno, la participación, la presentación que hace Paula. Y quería trabajar, presentarles un planteo en torno de un caso de la formación docente inicial, de un caso de didáctica de las ciencias sociales. Voy a tratar de plantear un poco la perspectiva desde la que yo trabajo, es desde la didáctica profesional, que se basa en el análisis del trabajo, intentando buscar elementos desde el análisis del trabajo, pensando en la formación. Tanto en la formación inicial, como en la formación continua. Ese es un poco mi campo de estudios. Y, bueno, en este caso, yo intentaré buscar algunos rastros o huellas de qué pasa con la actividad de una docente, que ocupa ese espacio curricular, en situaciones de lectura. Bueno, en principio, una de las cuestiones que quería plantear, al comienzo, esto parece como muy enredezado, pero era un poco para dimensionar la complejidad que tiene esta situación profesional que yo intento abordar. Que es el aprendizaje, la enseñanza en ciencias sociales, y el desafío de enseñar un objeto de historia, el objeto de ciencias sociales, historia, y su enseñanza en un mismo espacio curricular, es lo que tiene el currículum de la formación docente en primaria, por lo menos aquí en Cava y en la mayor parte de las provincias. Es decir, que ahí ya hay unas situaciones bastante, digamos, complejas en el armado y en la representación acerca de este campo de enseñanza. Y desde la perspectiva de la didáctica profesional, la primera cuestión que nosotros abordamos es la dimensión de lo que se denomina la tarea en relación con la actividad de la docente. ¿Sí? La tarea para nosotros, para el campo, digamos, para el colectivo docente, para el colectivo de trabajadores, está de alguna manera formulado en las prescripciones curriculares, desde donde, digamos, se definen las cuestiones desde la política educativa y los recortes de cada espacio curricular. Entonces, frente a esa prescripción, los docentes siempre hacemos como interpretaciones, estimaciones, pensando en la adaptación a las tareas que nos toca en función de la enseñanza. Y con respecto a la actividad, que sería la otra gran categoría que plantea este modelo de análisis, la actividad va a estar centrada sobre todo, no solo en la actividad que se realiza, sino en la actividad prevista, aquella que tiene que ver con el diseño, las anticipaciones, la actividad que se realiza efectivamente en el momento de la clase, y la instancia de la reflexión, que es un momento de reconceptualización de esa actividad, mediada a través de un investigador, un coordinador, alguien que cumpla la función de situar al docente frente a las huellas de su trabajo, para obtener conceptualizaciones, explicaciones en torno del trabajo realizado. Ahora, la docente lo que hace, en primer lugar, es representarse la tarea. Ella es un primer cuatrimestre de este espacio curricular, son ingresantes que tienen sus conocimientos previos del campo de las ciencias sociales, que vienen por lo general de su experiencia en los niveles previos, nivel primario y secundario, y con respecto a las cuestiones de enseñanza, solamente portan la experiencia escolar reciente en el nivel anterior, es decir, en el nivel medio. Frente a eso, el desafío para acercar a estos dos componentes del espacio curricular es promover algunos procesos de lectura que permitan construir conocimientos, ya vamos a ver cómo, en torno de una diversidad de textos que encarnan los géneros discursivos, que son variados, diferentes, y también bastante distantes a la experiencia lectora previa. El contexto general en que se desarrolla esta situación de trabajo es un contexto de primer cuatrimestre con un proceso de desgranamiento que va sufriendo la matrícula y el espacio ocupa semanalmente un limitado horario de tres horas semanales para su dictado, es decir, un espacio bastante acotado para semejante problemática. Entonces ya anticipé un poco el marco conceptual desde el cual trabajamos y por supuesto articulamos el marco de la didáctica profesional, estas relaciones entre tarea, actividad, reconceptualizaciones, en torno del objeto que nos ocupa con algunos planteos que retomamos de la didáctica de la lectura a la escritura, quienes trabajan también con la lectura y la escritura para aprender en las disciplinas, allí tenemos algunos autores. Y con eso armamos de alguna manera un marco posible para leer este caso. La metodología de acceso al trabajo docente desde esta perspectiva se realiza por lo general a través de lo que se denomina las huellas de la actividad, es decir, concebidas de manera general como toda traza o vestigio que va dejando la huella porque al no remitir solamente a la actividad que se realiza sino intentar indagar en aspectos más enigmáticos de la profesión que por lo general permanecen tácitos, que permanecen como ausentes en el análisis, de esos espacios también se intenta recuperar huellas o vestigios de la actividad. Entonces, la relación de la tarea y la actividad no es que la actividad siempre siga fielmente aquellas prescripciones de la tarea o intente serlo, sino que la tarea pasa por el tamiz de los docentes como lo hacemos todos a partir de la redefinición que hacemos y de las necesidades de lectura que tenemos acerca de las posibles restricciones u obstáculos que podemos encontrar para realizar la tarea. Este espacio se captura a través de distintas entrevistas de aproximación hacia las posibilidades que los docentes ven para enseñar en las disciplinas, también cómo estiman y hacen el diagnóstico de las dificultades y de cómo estas dificultades entran a jugar en el momento de la enseñanza, también aquellas cuestiones que se espera lograr, obviamente, alentados siempre porque hay una finalidad en la enseñanza que es lograr que algo se produzca en torno de los saberes que están en juego. Entonces, con respecto a la actividad realizada, allí sí juegan un conjunto de huellas que se obtienen a partir de grabación, de fotografías, todo aquel elemento de videoscopía, todo aquel elemento que sirva para reconstruir de la manera más fiel la situación profesional que se analiza, es decir, la situación de referencia. Sobre esta actividad realizada, que en este caso es una larga secuencia de seis clases, se hace un proceso como operatorio a los fines de la investigación, de convertir esta gran cantidad de información que a veces está videada, que está grabada, que está fotografiada, como en una suerte de hilo argumental a través de un instrumento que se denomina sinopsis, la sinopsis de cada clase y en la cual se ubican los elementos y los aspectos sustantivos, pequeños fragmentos o episodios relevantes que resulten significativos a los fines de las preguntas que van motivando la búsqueda y de aquello que se propone el investigador. La otra concepto que también va a estar rondando todo el tiempo es que si bien se observa el trabajo de una docente en un caso, en este caso determinado, nunca se concibe como la actividad solo del docente, la actividad siempre es conjunta y no podría realizarse y no podría pensarse si no es de esta manera, solo que el foco acá está puesto en los procesos de conceptualización que lleva a cabo la docente que tiene a cargo este trabajo. Quería decir también que hay otra noción que a nosotros en este caso nos interesa que es la noción de actividad real a diferencia de la actividad realizada que la formula básicamente Yves-Clot a partir de los planteos de Vygotsky en el sentido de concebir como actividad real no solo la actividad realizada sino todo aquello que constituyan intentos de actividad posibilidades de actividad ya sean actividades que fueron impedidas inhibidas obstaculizadas suspendidas todos estos para marcarles que los registros intentan capturar de ahí la búsqueda a través de la videoscopía o de las grabaciones intentan capturar todos estos momentos en las situaciones de clase porque estos momentos son altamente significativos para esta perspectiva Y finalmente el proceso de reconceptualización que se lleva adelante una vez obtenida la actividad realizada es un encuentro bajo la forma de uno de los métodos que utiliza el análisis del trabajo que son las entrevistas de autoconfrontación y en este caso se lleva adelante la entrevista de una autoconfrontación simple que son metodologías que devienen de la clínica quería decir que estoy trabajando sobre un campo que ha sido relevado por Mariana Ladozki Mariana es una egresada reciente de la carrera en la que nosotros estamos la maestría en formación docente de la UNIPE y sobre la cual ha realizado su tesis bueno en relación a esta cuestión de la tarea y el espacio curricular tan complejo en el que estamos acá intentando abordar la preocupación ha sido dónde y cómo localizar la lectura en esta didáctica de las ciencias sociales en formación inicial y bajo qué forma se presenta quería de alguna manera formular lo que el diseño curricular prescribe porque desde allí es que nosotros vamos a retomar gran parte de la complejidad en la que transita esta situación que analizamos y el diseño de primaria de Caba nos dice de la formación docente que los espacios curriculares todos los disciplinares que tienen como finalidad la enseñanza de los campos disciplinares adquieren una doble dimensión que complejiza considerablemente su definición por una parte la propia formación como adulto que aprende por sí mismo y por otro la formación de un docente que va a transformar lo que sabe para constituirlo en objeto de enseñanza para los alumnos de nivel primario esto que a nosotros nos resulta obvio porque digamos formamos parte de este colectivo encierra obviamente una altísima complejidad porque significa todo el tiempo trabajar en este doble registro de mediaciones y como dice Delia Lerman en situaciones de doble conceptualización colocadas en el mismo lugar de la prescripción es decir que suponemos que esto para todos los campos disciplinares de la formación docente inicial para la escuela primaria instala a los docentes en una demanda como de permanentes movimientos de ahí que la actividad realizada del caso que nosotros abordamos va a estar centrada en actividades propuestas para construir saber sobre la historia en este caso un aspecto de las ciencias sociales y su enseñanza para la escuela primaria y desde la voz de la docente y la formadora este es un campo de mucha tensión que la obliga a una permanente búsqueda de equilibrio sí búsqueda de equilibrio entre estos dos saberes que todo el tiempo están en juego en esas condiciones que les enuncié anteriormente de condiciones de los ingresantes de los recién llegados al campo de la formación ¿sí? entonces las preguntas eran ¿cómo transcurre en la lectura en las actividades que la docente piensa para el trabajo de apropiación de conocimientos que itinerarios que esto es lo que nos interesa han sido pensados y realizados por la formadora para que los estudiantes de la formación interactúen con los textos de la disciplina y construyan conocimiento para enseñarse y ahí coloqué como una última pregunta que también después me interpeló ¿cómo pueden leerse estas escenas a la luz del propósito de iniciarse en las prácticas del oficio de una docente que está también que tiene como este imperativo iniciar a los estudiantes en estos procesos de entrada digamos al oficio bueno hay como dos episodios seleccioné uno que tiene que ver con cómo intenta trabajar la historia la versión una versión además interpretativa de la historia frente a la versión instalada de la versión escolar acerca de la historia es decir que ese sería como el primer episodio que texto selecciona y el momento de redefinición de la tarea la docente piensa perdón pero estoy ahí con problemas de ahí vamos este momento que nos interesa siempre capturar es como ella está pensando y como ella está estimando vuelvo a traer esta noción como ella está estimando las posibilidades de enseñar y de poner en contacto a los estudiantes ingresantes con estos contenidos entonces en la entrevista previa ella va a elegir el género entrevista dice una entrevista que le hicimos al historiador Gabriel Di Meglio y dice pienso que van a poder engancharse bastante leer y comentar y hacer una interpretación después de leer un poquitito una entrevista sobre la revolución de mayo y como es oral y como dialoga todo el tiempo con la historia escolar les resulta muy significativa incluso a los ingresantes entonces ahí es probable que ella pueda dejarlo solo con una lectura más autónoma sobre todo porque ya saben ya va a haber instalado de alguna manera a través de la entrevista el tema y ella acá empieza a abrir algunas cuestiones que tienen que ver con su práctica en general dice tengo identificadas las ideas que son más obtusas para los estudiantes que es lo que les resulta más lejano más inasible básicamente a veces selecciono párrafos para releer para que lo lean ahí y que lo hablen y cuando escucho lo que dicen me entero de lo que están entendiendo muchas veces yo ya sé lo que van a entender es decir que esto nos habla como de la experiencia previa que ella tiene el gran recorrido y cómo captura sutilmente todo lo que va aconteciendo con lo que ella propone para leer viste cuando vos ya das clases te suena en estéreo vos estás diciendo una cosa y vos ya sabes lo que van a pensar entonces yo ya sé lo que va a venir entonces agarro el párrafo lo doy a leer y eso sí lo hago como ¿dónde dice eso? como que hace mi interrogante todo el decálogo de la lectura en clase lo uso y así con varias ideas que yo ya sé que vienen y entonces de esta manera nos deja de alguna manera planteado cómo ella está imaginando y por qué el tema de la entrevista en el momento de la de la de la clase en el momento del episodio que elegimos en el momento de la actividad realizada ella les propone leer dice vamos a leer a propósito de la revolución de mayo vamos a leer la entrevista de Dimeglio vamos a tomarnos unos minutos ya sé que ustedes lo leyeron pero para que lean con alguien más si quieren comentar algo solamente hasta la página 4 solamente algunas preguntas como para que lleguemos a discutirlas acá antes de el punto que dice quienes hicieron la revolución de mayo eso ya no y los deja leyendo cuando retoma ella pregunta cómo les resultó leer esta primera parte de la entrevista cómo les resultó y vuelvo a insistir la pregunta con la que retoma es acerca de la recepción primera que ha tenido la entrevista y las respuestas de los estudiantes se suceden en torno si en este digamos como campo conceptual si les ha gustado o no les ha gustado y ella comienza a preguntar por qué y ellas dicen porque es amena porque se entiende porque el vocabulario es simple alguien dice que nunca había leído antes entrevistas en su trayectoria escolar previa y hasta que alguien dice es para nosotros allí se suscita como un momento de sorpresa que ya no lo copié pero te los cuento donde ella comienza a dar explicaciones de que en realidad no fue escrita ni suelta para ellos la entrevista sino que estaba destinada a los a maestros entonces este episodio se lleva luego al momento de la autoconfrontación recuerden que es el momento en que ella ha sido invitada a que mire los registros a que los escuche y a volver a conversar con la investigadora acerca de los momentos estos que se marcan o algunos que ella además quiera sobre los que quiera conversar ella dice ahí me parece que me equivoco porque yo cuando ellos dicen que es para nosotros y entiendo que no fue para ellos pero tiene mucho que resulta para ellos está hecha para maestros y en realidad está hecha para cualquiera que haya atravesado la escuela primaria y esté pensando sobre la enseñanza de este tema en la escuela primaria y entonces la entrevistadora que se ha dado cuenta de todo el momento y la sorpresa le dice no te esperabas esta respuesta está hecha para ellos no pero claro lo que yo esperaba las preguntas eran las que a mí me interesaban no los que a ellas a los alumnos les interesaba porque aparte en general surge que cuando leen desde la oralidad les surge eso que resulta más claro dicen explican más es decir que ahí ella tiene como un un acierto y una anticipación en en trabajar con este género muy cercano a la oralidad y a partir de lo cual logra más o menos lo que se propone que es que ellos comprendan que estén a gusto porque otra preocupación también que tiene con los textos es que los alumnos se aburran se aburran en la lectura y entonces al final dice pero me parece que refieren a la forma del texto recién después en esta segunda intervención es que ella empieza a dar cuenta de que en realidad ahí lo que hicieron los estudiantes podría ingresar como una explicación bueno nos dio algo fácil que nosotros pudimos leer por lo menos la forma de este texto era accesible a la lectura porque ella dice esto me parece que se refieren a la forma del texto porque después cuando yo quiero ir a los contenidos de historia pasa otra cosa ahí parece que hay otros problemas y la investigadora le dice bueno es como si tuvieras que trabajar de nuevo la entrevista y si ellos dicen esto está hecho para mí y bueno me viene como anillo al dedo dice ella que algo tendrá de eso es decir no hay una preocupación por desambiguar y clarificar qué es lo que realmente quisieron decir lo que yo suelo hacer es si trabajo de nuevo este tema digo en otro curso digo en otro lugar un curso me dijo que estaba hecho para ellos qué piensan y esta es como una manera y también una pista de cómo digamos del modelo docente que tenemos acá del modelo operativo lo llama la didáctica profesional digamos un modelo que logra integrar como inmediatamente el imprevisto y lo coloca al servicio de una nueva pregunta ¿sí? entonces no hay mayor preocupación en intentar resolver ahí esta cuestión eso sería digamos como el acercamiento al género al género entrevista y el uso que ella hace en el segundo episodio que ya es la vinculación con la con la enseñanza y es digamos como la primera vez que los estudiantes y las estudiantes van a tomar contacto con un texto de esta naturaleza digamos con la con la prescripción con el diseño curricular ella va a elegir acá la lectura del diseño de clase con de una forma también bastante particular pero quisiera que recordemos parte de las cuestiones que ella trae en el momento de conversar que le pasa a ella cuando logra cuando tiene que traer esta lectura que ya no es de entrevista en tono coloquial y una un discurso como cercano a la oralidad y de fácil comprensión y ella va a decir muchas veces esta es la primera vez que los ingresantes se enfrentan a textos textos de una relativa extensión escritos por especialistas de una complejidad importante y lo primero que surge es el recuerdo escolar con lo más estereotipado y también es lo primero que hacen después en las prácticas lo cual dice esto es una piedra importantísima porque no tienen pensada la escuela la enseñanza el docente el pibe nada no sé cómo será tu experiencia pero la mía es esa y es un gran desafío que más allá de que resulta difícil a mí es lo que me interesa y ella va a decir lo que fui cambiando fue el equilibrio entre enseñar las disciplinas o enseñar la didáctica que es la gran tensión que tiene este espacio tensión que yo asumo que es irresoluble que son tomas de decisión y que se ve que esto pasa y que se ve que pasa entonces acá lo que ella está diciendo como de lo que tengo para agarrarme es de la experiencia previa de los ingresantes que no no han construido nada más que la versión de la escuela porque la vivieron entonces ahora hay que llevarlos a una cierta idea de las cuestiones que se enseñan y cómo el diseño ahí opera como digamos como norma que de alguna manera nos limita o nos delimitan los espacios y los márgenes que tenemos para movernos en enseñarnos entonces también acá lo que es importante es reconocer cómo es percibido por la misma docente este espacio de tensión que parece casi un dilema inscrito en la misma norma de la prescripción en tanto ella dice esta es una tensión que yo asumo que es irresoluble entonces lo único que queda es intentar aproximaciones que hagan dialogar la construcción del objeto disciplinar y las formas de enseñanza en el nivel que corresponde entonces esto nos habla también de que si bien esta es una tensión seguramente es lo que dispara y suscita numerosos movimientos en el trabajo de los docentes que actúan en este nivel y entonces ahí como el problema que se ha suscitado con perdón que no pasé el episodio ella en la clase explica lo que es el diseño curricular realiza un esquema para la lectura y luego hace una larga exposición anticipándoles digamos todos los problemas que se van a encontrar es decir les explica todo lo que se van a encontrar hace un esquema para facilitarles la lectura y el recorrido por este texto y después les indica por lo menos lleguen a leer hasta el pensamiento de los alumnos son dos o tres carillas bien bien complejas bien bien densas entonces ahí van a encontrar ustedes varios títulos de los que pueden después completar esto es al final de una clase y en la clase siguiente les dice que lean en la casa que lean fuera del aula y vuelve sobre la lectura del diseño y vuelve en la clase dice fíjense en el segundo párrafo en realidad dice tendríamos que ver todos los párrafos o si no lo arrancamos al revés nos damos unos minutos para releer un pedacito de introducción y lo que me interesa en particular es que vieran cuáles son los referentes de la formulación de este enfoque así en el segundo párrafo cuando habla de las finalidades de la escuela pueden observar como el conocimiento producido en las ciencias sociales de referencia a qué es lo que aportan a la formulación del enfoque porque aquí lo que va a estar en juego es que ellos reconozcan en el diseño curricular algunos elementos de esta historia tradicional esa versión más escolar con unos rasgos renovadores que proponen el diseño de una historia más interpretativa entonces cuando hacen esta lectura esta lectura de este fragmento solicita la puesta en común de la lectura del diseño y en la participación de los alumnos se suscita un momento de interpretación cuando discuten este aspecto y entonces comienzan a formular diferentes interpretaciones que a ella le suscitan dudas interpretaciones porque ellos desde un pensamiento como excluyente piensan que lo que debieran ser como excluyentes de estas dos perspectivas y por ejemplo que la historia interpretativa tendría que no tendrían que aparecer los nombres de los próceres por ejemplo como si aparecían en la versión en la historia tradicional entonces esto a ella le preocupa y entonces este es el momento en que se va a la autoconfrontación para trabajar sobre este tema y va a decir me parece que hace falta retomarlo ¿sí? lo que pasa es que uno cae trata de dar menos textos para que sea más fácil y más seguible ¿qué es lo que hacen los maestros cuando eligen los textos para leer? ¿sí? dan textos fáciles para que sean amigables y los alumnos como no tengan problemas lo vuelvo a explicar lo volvemos a explicar dice ella lo puedo explicar bien pero y acá es donde ella se da cuenta hay otra enseñanza que no estoy haciendo y es que lean bien a que puedan leer mejor pero ahora marco la hora porque nos indica este presente de la situación de reconceptualización que trae la huella de la clase y le permite a ella observar advertir ahí cuál es podría ser una zona de vacancia algo que necesita para que este pensamiento excluyente y dicotómico de los alumnos no se le dispare de esa manera pero ahora dice al escuchar puse un poquito de atención más en la lectura y creo que eso lo cambiaría le dedicaría más tiempo y la entrevistadora le dice ¿y qué hacer con la diversidad de textos? si en alguna medida dice ella el tamaño del estudiante le hace pensar en un lector autónomo como si eso fuera una representación y no es una cuestión de tamaño se divierte tendría que usar más que lean ahí es decir en la escena de la clase como leyeron poco no leen nada entre clase y clase a veces en vez de decir ella se dice a sí misma no dialoga con su tarea dialoga consigo mismo bueno no leyeron se los explico decir en lugar de eso bueno lean acá eso estaba pensando que tal vez sea como tener cada texto en estéreo una lectura del texto general del texto global que en general lo hacen por primera vez para el parcial y tener algunos fragmentos como un cierto stock de fragmentos hasta donde se pueda para leer en la clase hay que ver dice cómo transitar esta tensión entonces aquí en este segundo momento es donde podemos observar me parece con mayor nitidez qué pasa en los procesos de reconceptualización a partir de la tarea realizada cuando un docente es confrontado con las huellas propias de sus propias huellas de la actividad realizada si tuviéramos que hacer una síntesis podríamos decir que las situaciones de lectura en este contexto de formación están orientadas fundamentalmente a extraer contenido y a leer para dialogar sobre lo que se ha leído importante que las consignas son de tipo global abiertas que buscan como extraer la información ella les va a preguntar cómo les resultó es decir una apertura como bastante bastante grande que da lugar a diferentes intervenciones y si bien hay interés acá en la entrevista en el contenido hay mucho interés en la forma en que ella ha elegido para acercar las posibilidades de lectura de los estudiantes con la forma entrevista llevada a un texto es decir sosteniendo esta idea de que necesita que les resulta de interés entonces y evidentemente con lo que se han quedado a los alumnos es como reconciliados con esa forma porque permitió que sea amena que identificaron que tenía un vocabulario fácil que les resultaba comprensible etcétera etcétera que era para ellos decían en el episodio 2 ella recurre al esquema para orientar la lectura expone pero lo expone casi exhaustivamente va a solicitar que lean fragmentos de los textos una vez más y va a solicitar luego generar la discusión a partir de esta puesta en común donde se suscita este problema entre las versiones de la historia también advertimos que hay solicitud de lectura para dentro y fuera del aula y según ella nos informa no leen afuera entonces cuando vienen y como no leen ella explica hasta ahí nosotros podríamos decir bueno hacemos como una descripción indagando cuestiones de la lectura ahora si nosotros nos ubicáramos en las lecturas propias de un aula donde se inicia y se transmite por primera vez el oficio desde nuestra perspectiva de análisis de la situación profesional es decir definida en términos generales aquello con lo que tenemos que lidiar que se organiza siempre en torno de una finalidad y de unas finalidades sobre otras nos aparece que los rasgos de la lectura en este caso se convierten más en una oralidad letrada ¿sí? en una suerte de se lee para poder discutir se lee para provocar la discusión en el aula la lectura ingresa acá desde algunas voces legitimadas que disparan otros diálogos que es lo que le interesa suscitar los textos funcionan entonces como atajos para situar otra experiencia en el contexto de formación es decir ubicar de alguna manera poder colocarlos en otro lugar que no sea que fueron alumnos del sistema y por eso conocen la escuela o ayudar a reconocer esta nueva versión de la historia entonces acá los textos funcionan casi como excusas a propósito de esta finalidad ¿sí? entonces la práctica de lectura entendemos que queda subsumida en otros propósitos que son priorizados en esta situación profesional que es instruir a los recién llegados como futuros docentes ¿sí? tomando textos que sean más cercanos a sus intereses a sus posibilidades y a sus necesidades por ejemplo vemos que la entrevista es un discurso comprensible amigable y que en ese sentido acerca a la lectura y el currículum es una lectura necesaria necesaria para cumplir este propósito que estábamos diciendo entonces desde esos lugares y esas elecciones se intenta generar un diálogo entre el saber histórico y el conocimiento de la práctica la misma selección de los textos son pensados también desde esa utilidad para el ejercicio de la docencia es decir están orientados a resolver de manera directa necesidades inmediatas que son iniciar lo más pronto posible a estos ingresantes en el oficio que es la preocupación y es un poco la prescripción pueden reconocerse algunos análisis del trabajo que son tareas como de entrada a la profesión según nos dice Turmén y donde se va a jugar como cierta progresividad en las prácticas del oficio digo esto de cierta progresividad porque este espacio curricular tiene didáctica de las ciencias sociales 1, 2 y 3 y en realidad no hay en ella como una preocupación en que digamos no abre grandes preocupaciones simplemente que se vayan con una idea pensando en esta versión de la historia en este objeto de historia y en algunos elementos que le permitan luego pensarse como docentes de este nivel de enseñanza eso serían como los objetivos prioritarios entonces la finalidad de la situación profesional va a consistir en aproximar una respuesta a esta demanda tan compleja que nos aproxima la que nos trae la prescripción este dilema casi esta cuestión irresoluble casi dilemática y comenzar a delinear estos rasgos del oficio centrados en una práctica y la docente entonces se propone ahí dibujar esos rasgos de los futuros escenarios de enseñanza en función de su experiencia y de lo que vemos de su recorrido y por muchos más elementos que tenemos de este campo vemos que ella circula así como con una libertad para tomar decisiones para componer y recomponer diferentes circuitos y también para justificar lo que quiere hacer lo que tendría que agregar lo que tendría que hacer ella se da inmediatamente cuenta que ahí lo que le falta es lectura y mejor lectura esto digamos mirando desde la vitalidad que tiene el modelo operativo que la docente nos muestra desde una docente como muy experimentada con mucho dominio en el campo también disciplinar pero para los estudiantes la lectura de estos textos seleccionados y tramitados de esta manera en la clase resulta un aprendizaje incidental un aprendizaje que lo hacen en el momento una tarea que se les pide que la hagan pero que no dispone por detrás de un dispositivo específico que sostenga ese aprendizaje es decir que puedan sostenerlo que puedan comprender porque hacen algunas cosas que hacen para la lectura es decir que puedan conceptualizarlo eso sería de alguna manera el aprendizaje en cuanto a las posibilidades del aprendizaje profesional que es lo que nosotros nos interesa y a lo que nos dedicamos desde la didáctica profesional obviamente en todo el campo del análisis del trabajo que trabaja desde la perspectiva de la conceptualización en la acción no puede haber aprendizaje sin esa toma de conciencia por eso entendemos que la potencia que tiene el tipo de dispositivo de colocar a un docente en diálogo con la situación de trabajo y que muchas veces la dificultad de identificar problemas en la formación es el tema de con qué metodología se accede porque en realidad vemos que se requieren metodologías comprensivas que tomen en cuenta todo el proceso de conceptualización de la actividad para poder observar los esquemas y las invariantes que las sostienen pero fundamentalmente haciendo jugar en ese diálogo la voz de quien realiza el trabajo porque ahí observamos en varios pasajes de la autoconfrontación que ella como que deja de hablar con la establecer el diálogo con la entrevistadora y comienza un diálogo con su tarea y comienza como a dibujar e identificar sus zonas de vacancia pero también inmediatamente a recorrer y a armar unos circuitos posibles que evidentemente no han sido realizados pero que son posibles de realizar y que a pesar de la riqueza de su modelo operativo apoyado en la trayectoria profesional que estamos mencionando y toda su experiencia previa en este caso la situación de reconceptualizar la actividad resulta potente por cuanto le va a revelar a la docente algunos aspectos vacantes con respecto a la lectura y a esa actividad impedida que inmediatamente la reenvía apenas se da cuenta la reenvía a otros recorridos posibles que ella empieza a dibujar y que seguramente serán posibles de realizar perdón Liliana perdón solo para avisarte que quedan 15 minutos si querés o usarlos para exposición o para preguntas cierro ahora cierro cierro con dos ideas y nada más quería marcar que si miramos un poco yo ahí señale en los amarillos lo que me interesaba en los momentos de la autoconfrontación pero también en algunos elementos que aparecen en el discurso de la docente que podrían que son formas potenciales o condicionales en su discurso que pueden identificarse como las aperturas de acciones posibles que empieza a recrear por respecto a la lectura que es la condición indispensable para observar lo que nosotros llamamos potenciales aprendizajes por lo menos esas tomas de conciencia que se traducen en el discurso que ella enuncia y que para llevar adelante algunos cambios o modificaciones o reacomodaciones de su modelo de enseñanza por ejemplo en los condicionales si ellos dicen esto está hecho para mí me viene como anillo al dedo ahí hay una forma o tendría que usar más que lean acá ahí en vez de explicar los pongo a que lean digo estas formas son y constituyen verdaderos como indicios para nosotros donde podríamos mirar estas puertas estas aperturas acciones posibles como dice Clot en la medida en que pensemos que desde nuestra perspectiva el análisis sobre estas reformulaciones en el propio hacer para nosotros acá hay una clave importantísima para indagar la práctica docente sobre esta idea tomada de Clot acerca de que la actividad realizada no agota nunca la actividad real porque la actividad real está hecha de los posibles de otros recorridos y también de los imposibles que abonan en este caso en las tensiones que ella misma ha mencionado y que desafían a nuevas búsquedas el modelo docente en vez de mirarlo desde los lugares desde la falta entendemos que se revitaliza con estos recorridos que hacen y les hacen circuitos con estos ejercicios para hacer y rehacer caminos posibles en función de los obstáculos o las necesidades que aparecen en la práctica por eso para nosotros vale la pena registrar estos momentos de dificultad estos momentos que corresponden a las zonas más enigmáticas de la profesión y lejos de digamos de ocultarlos la idea de la investigación es visibilizarlos poderlos conceptualizar pero también ponerlos a discusión con el colectivo de docentes es decir esta situación constituye para nosotros una situación profesional de referencia en el sentido que sirve para el aprendizaje o para la reconceptualización de la propia docente pero sirve también para tomarla como situación a los fines de la enseñanza en la formación docente bueno yo voy dejando por acá y estas son un poco como mis mis ideas que yo quería acercar el día de hoy así que les agradezco mucho muy bien perfecto gracias bueno abrimos tenemos un ratito corto porque se extendió un poco la presentación pero igual va a quedar para el final tenemos 11 minutos para preguntas de esta ponencia y después pasamos a otra y después podemos volver al final a retomar pueden hacer preguntas si les parece como tenemos poco tiempo tanto por el chat como oralmente pero muy muy precisas las preguntas y de hecho creo que vamos a tener para una o dos yo no sé si veo si quieren levantar la manito vieron que hay un abajo un icono que dice reacciones que pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat como prefieran acá hay una pregunta de Gladys Formichelli desde Argentina que dice qué relación podrían establecer entre la toma de conciencia y la reflexión sobre la práctica Liliana después hay otra quizás para tomarlas en cuenta dice a partir de la reflexión hecha por la docente Sofía Esteban escribe desde Misiones también Argentina a partir de la reflexión hecha por la docente tiene indicios de que haya cambiado la dinámica y obtenido otros resultados en cuanto a comprensión lectora ¿Querés responder estas dos Liliana? Vamos con estas dos vamos con estas dos bueno en la relación entre la toma de conciencia y la reflexión sobre la práctica digamos la reflexión sobre la práctica puede suscitarse desde distintos lugares y me parece que yo la ubicaría en una cuestión como bastante amplia que puede o no yo puedo reflexionar y bueno puedo o no tener posibilidades de toma de conciencia la idea de toma de conciencia es poder como es poder encontrar algunos momentos que desde la misma persona o sujeto que realiza la actividad se da cuenta en ese momento por la realización que ella misma ha hecho y al observar y reconceptualizar digo de algunas cuestiones que no aparecían tan visibles ya hemos intentado aproximar ahí una explicación es decir cuando enseñamos establecemos como prioridades y nos proponemos algún fin el fin que mueve la acción y en función de eso trabajamos ahora cuando estamos sometidos a la misma situación empezamos a dialogar con la situación y con los posibles obstáculos que la situación nos presenta ahora ese diálogo de lo que yo pongo como mi proyecto de enseñanza y la situación o los emergentes de la situación pueden validarme o invalidarme por lo general son las invalidaciones y cuando yo las puedo reflexionar luego por eso hablaba de las acciones impedidas e inhibidas desarrolladas a mitad de camino o intentos de realización cuando yo soy ayudado a pensar sobre esas cuestiones es cuando me parece que yo puedo realizar una toma de conciencia es decir que es un aspecto muy puntual dentro de este modelo y que la reflexión sobre la práctica sería como un campo mucho más amplio dentro del cual ingresan diferentes perspectivas eso para contestar por ahora y después si hay indicios o no la verdad que no tendríamos que hacer como estudios longitudinales como trabajos de muy largo alcance para poder tener dispositivos como de seguimiento y acá lo que se busca son como aprovechando las metodologías del análisis del trabajo es como suscitar estos procesos reflexivos que si bien no constituyen luego garantías de unos aprendizajes estabilizados porque digamos estas rupturas o estas identificaciones o este trabajo con los impedimentos o las dificultades tendría que llevar a que yo reacomode de alguna manera y estabilice otra forma de enseñar pero si por lo menos lo que yo estaba marcando son los momentos en que se abre a la reflexión y también para la didáctica profesional esto constituye un elemento central de los procesos formativos que es el ejercicio entre los modos de deshacer formas y rehacer y no tener solamente un solo camino sino tener varios y explorar muchos e intentar trabajar siempre con las finalidades y los efectos que tienen las actividades que se ponen en juego entonces mientras esto sería reconstruir a manera de esquema todo un proceso de actividad y trabajarlo como muy activamente en la formación en lugar de pensar que las respuestas están en acumular o más saberes de historia o más saberes del campo de la práctica sino trabajar sobre aquellas invariantes y también sobre otros elementos que tiene el modelo que son como ciertas premisas tenidas como verdaderas que son las que sostienen estas acciones y que son los elementos más difíciles de mover cuando uno quiere intentar vitalizar o revitalizar una práctica no digo cambiar estoy hablando de otros movimientos bueno dado que nos quedan solo tres minutos y hay más preguntas o bien tomás alguna de ellas y poder responder o bien tomás nota como vos prefieras Liliana no sé si en tres minutos poder responder alguna y una por lo menos me gustaría responder muy bien leelas están en el hay una que dice qué valor tiene la pregunta de la entrevistadora en función de las reflexiones docentes desde este planteo la situación de autoconfrontación está como colocada al servicio no solamente de dialogar con la entrevistadora sino hacer de mediador de mediador para que se activen otras voces que ya es poner a conversar la docente con su tarea como vimos que me parece que se se observa si uno leyera ese fragmento que yo pasé en el segundo momento donde me parece que ahí ya cuando ella empieza a hablar de voz y cuando comienza a dibujar como una serie de circuitos y recorridos alternativos que haría y a a conversar y en vez de hacer esto haría esto ahí ya está dialogando directamente más que respondiéndole a la entrevistadora que es una la mediadora que ha tomado estos momentos muy potentes están entrando en un diálogo con otras voces que es precisamente un tercero que es dialogar con su oficio e intentar ahí trabajar en las posibilidades que le da esa esa tarea ¿no? Esta es como la función es una función muy compleja pero muy interesante en la cual nosotros estamos trabajando en la construcción de esa posición que no son solamente entrevistadores sino que cumplen el rol de mediadores para que este proceso pueda tener lugar creo que llego hasta ahí hay de las muy interesantes y agradecerles también las preguntas muy bien quedó otra pregunta que en la discusión final en la última parte después del resto de las exposiciones se puede retomar así que toma nota Liliana de la pregunta que hace María Di Barbure desde Uruguay ¿sí? y después entonces damos paso ahora a la siguiente exposición va a exponer ahora Carolina Ronnie un trabajo conjunto entre ella y yo también aunque no voy a exponer soy coautora del trabajo Carolina si querés empezás compartiendo tu pantalla mientras yo explico que es un reanálisis de datos de la tesis doctoral de Carolina Ronnie que yo he dirigido pero la presentación de ahora no está contenida en la tesis sino que seguimos trabajando y pudimos reanalizar los datos Carolina empieza a contar el tiempo te voy a mandar un whatsapp si querés cuando falten cinco minutos para la media hora genial perfecto buenísimo bueno voy a abrir las notas del orador ahí está si tengo todo lo que preparamos para compartirles con Paula bueno gracias por sumarse a este reencuentro que se fue dilatando por la pandemia vamos justamente como dijo Paula a compartir una muestra de un trabajo de reanálisis que estamos haciendo de los datos de la tesis de datos que ya hemos publicado desde una perspectiva un poquito más amplia ahora vamos a hacer un zoom sobre algunas acciones docentes vinculadas a situaciones de dialogar en clase sobre lo leído y lo escrito y cuando hablamos de dialogar en clase vamos a enfocar particularmente las acciones de los docentes que favorecen desde lo que Pastré en la didáctica profesional llama el registro epistémico de la actividad en clase Pastré va a presentar que justamente la actividad tiene dos dimensiones una es la productiva y otra es la constructiva la productiva es la de lograr un fin completar alguna tarea y el producto de esta y que en medio de este proceso el sujeto se transforma aprendemos y que muchas veces en las aulas prima el registro de logro el percibir si completamos o no la tarea en detrimento de percibir si entendimos o no algo en el camino así que vamos a entrar un poquito en esta reflexión partimos de los estudios de una colega del Gisiolem Natalia Rosli que en su tesis doctoral ella documenta situaciones habituales de las aulas del nivel secundario situaciones habituales donde la lectura es un requerimiento que plantean los docentes a los estudiantes una actividad que sucede privada que suele ser individual en los hogares y que la escritura en torno a esa lectura suele ser la de completar un cuestionario un cuestionario que muchas veces funciona como control de lectura a ver si leyeron o no leyeron que permite jerarquizar algunas secciones del texto algunas ideas que se deben extraer de este texto y que finalmente el docente luego corrige o corrige en una exposición oral donde se ponen en común las respuestas y se pasan rápidamente las correctas o se completan las que deberían completarse mediante una exposición del docente y consideramos que en estas situaciones habituales prima un registro de logros es decir completamos bien o mal o no el cuestionario y pasamos a lo siguiente y esto nos genera un problema porque consideramos que es un problema que es problemática desde el punto de vista didáctico porque no sabemos qué entendieron los alumnos al privilegiar el registro de logro percibir si logramos o no cumplir con el cuestionario tal o cual la expectativa del docente queda la duda de si entendieron queda la duda de si entendí finalmente el texto es como si el cuestionario valiera por sí mismo y en realidad es un medio para poder trabajar las ideas apropiarlas poner en duda o no eso que estamos entendiendo de los textos o del tema que estamos trabajando en las clases y justamente el docente suele en sus marcas tildes cruces o exposiciones que completan la corrección del cuestionario delegar en los estudiantes esa puesta en relación entre lo que entendieron y el docente esperaba que supieran que entendieran de los textos bien frente a este escenario en la tesis doctoral diseñamos algunas situaciones distintas donde la lectura se proponía para luego charlar en torno a lo leído y sucedían situaciones de lectura pública de lectura compartida lectura plenaria entre todos en la clase la escritura en torno a esa lectura estaba vinculada a producir textos cortos responder preguntas globales y que puedan justamente esas producciones de los estudiantes puedan ser puestas en consideración por los compañeros para una reformulación colaborativa en estas prácticas planteadas de lectura y escritura el diálogo justamente se configuraba como una situación para hablar sobre lo leído y o escrito y así complementar confrontar jerarquizar ideas y reconstruirlas de forma colaborativa estas situaciones de diálogo privilegiaban un registro epistémico de la actividad permitían que perciban estudiantes y docentes cuánto estaban entendiendo de lo que se ponía en juego en las fuentes y en las producciones escritas ahora ¿por qué vale la pena dialogar en clase sobre lo leído y lo escrito? ¿en vez de pasar rapidito la validación de las respuestas al cuestionario que guía esa lectura? ¿cómo se hace para que en estos diálogos se privilegie se pueda configurar un registro epistémico de la actividad? Bueno tengan presentes estas dos preguntas que van a guiar la presentación de los resultados quiero ponerles un poquito en contexto el marco de la investigación nosotros partimos de tres marcos teóricos que nos permiten mirar los resultados por un lado el aporte de la teoría de las situaciones didácticas y de pensar lo que sucede en el aula desde el sistema didáctico desde las interacciones entre docentes y estudiantes en torno a un saber pensar en la lectura y la escritura como actividades y prácticas que contienen un potencial epistémico que puede actualizarse o no bajo determinadas condiciones didácticas y justamente pensar que la actividad que sucede en el aula tiene una conserva una relación dialéctica entre dos de sus dimensiones la productiva y la constructiva que en las aulas el fin último es configurar dimensiones constructivas donde haya un registro epistémico de la excusa que es la actividad productiva o el completamiento de una tarea justamente el completamiento de la tarea la actividad productiva es subsidiaria es un medio para poder recrear y configurar situaciones de comprensión de aprendizaje la metodología de la investigación que sostuvimos para poder obtener estos datos y llegar a estos resultados estuvo vinculada justamente a un estudio de diseño didáctico colaborativo desde un enfoque cualitativo donde centralmente realizamos observaciones de clase fue en dos aulas de cuarto año de la escuela secundaria de la materia biología vimos una abordamos una secuencia didáctica de siete semanas sobre síntesis de proteínas y analizamos para este para este estudio las situaciones en las que se entramaron justamente lectura, escritura y plenarios orales bien entonces volvamos a la pregunta de qué hacen los docentes para lograr que estos diálogos sean situaciones de 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 registro epistémico ¿no? de 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 actividad constructiva les voy a les vamos a compartir un un fragmento de una situación de diálogo plenario donde se están construyendo conocimientos nuevos por primera vez ¿no? están abordando por primera vez los procesos de traducción y transcripción de la síntesis de proteína eso es desafiante no lo habían visto antes en profundidad ¿no? y lo lo que queremos mostrarles es que para que justamente estos diálogos sean una situación constructiva el docente comparte con los estudiantes el derecho y la responsabilidad de determinar y justificar en qué medida se logra la tarea que les propuso ¿sí? el docente les propone una tarea y en vez de ser él el que dice ok sigamos con la siguiente pregunta bueno acá faltaría y expone en vez de configurarse esa escena habitual el docente vamos a ver esta es nuestra afirmación central el resultado central es que comparte ese derecho y esa responsabilidad con los estudiantes de determinar y justificar si se logró o no la tarea que les propuso ¿cuál es la tarea que les propuso? ellos vienen de abordar dos clases previas de problematización donde vieron que hay un medicamento que su modo de acción es a través de la absorción de una crema en la piel que favorece la producción de proteínas la síntesis de proteínas vieron animaciones en 3D del proceso completo leyeron una analogía que dice que la síntesis de proteína es como copiar una receta de un libro de cocina y hacer esa receta ya saben mucho sobre qué es una proteína esto es todo lo que vienen sabiendo la tarea previa a esta escena que les vamos a leer es que el docente les pide que respondan por escrito qué es un gen a partir de la lectura de tres fuentes estas son las tres fuentes una es la definición de gen de wikipedia otra fuente es unos apuntes del cbc de una cátedra de biología y otro es un fragmento de un libro de biología molecular del secundario ellos de la selección de páginas de estas tres fuentes tienen que poder construir una definición propia de qué es un gen lo que vamos a leer entonces es esa puesta en común de esas definiciones voy a leerles un ciclo de interacción que dura 24 turnos de habla es un ciclo muy fértil para el análisis muy nutrido largo donde suceden muchas cosas y les voy a decir finalmente cuál es la idea que logran construir en estos 24 turnos de habla es que y acá les voy a pedir que empaticen un poco con la biología molecular es que el ordenamiento de los componentes del gen que son las bases o los nucleótidos determina el ordenamiento de los aminoácidos de una proteína y esto hace que un gen pueda producir determinada proteína y no otra habría un gen para cada proteína esa es la conclusión a la que llegan en estos intercambios pero justamente elaborar esta idea que es el ordenamiento de los elementos del gen lo que determina el ordenamiento de los aminoácidos de la proteína es una idea muy compleja es como la base de que se pueda suceder la síntesis de proteína de que venimos Dionisio uno de los estudiantes acaba de leer su definición entonces el docente Lautaro pregunta ¿alguna definición más? Julia levanta la mano y Lautaro le da la palabra dale le dice Julia yo en realidad puse un par de cosas de todo eso que dice y lee de su carpeta su definición un gen es una secuencia de nucleótidos de ADN que informa para la secuencia de aminoácidos de una proteína o sea es lo que dijo Dionisio pero se le suma que eso que compone el ADN es la secuencia nucleótida ella está señalando que su escrito que su producción su definición se complementa a lo que había compartido Dionisio el docente dice esto es importante que no había aparecido en ninguno de los textos o sea de las producciones de los compañeros que es que la información del ADN dice porque ustedes hablaron de receta hablaron de información a ver vamos a silenciar a María si pueden silenciar a María ahí está hablaron de receta hablaron de información pero ninguno de los anteriores estudiantes había hablado de cómo está guardada esa información en el ADN fíjense que Lautaro retoma el aporte de Julia pasa revistas sobre lo que ya sabían como clase y qué es lo nuevo que aporta Julia y Julia justamente apoyándose en esto que dice el docente dice claro ahí aparece lo de y menciona las bastes los nucleótidos A, T, C y G ¿no? claro le dice Lautaro y ahí empieza como una charla uno a uno entre el docente y Julia y se eleva el murmullo de la clase el docente para volver a la clase a esta discusión que estaban teniendo a esta idea que estaban reconstruyendo con Julia le dice bueno léelo Julia dice y podés decir que y sigue argumentando en torno a la idea que estaba aportando y Lautaro les dice bueno léelo de nuevo elevando la voz convocando al resto de la clase y Julia dice está en la página 3 y va directo a releer la fuente ya no su texto relee la fuente y dice un gen es una secuencia de nucleótidos de ADN que informa para la secuencia de aminoácidos de una proteína y arriba está señalando otra parte del texto fíjense como ella está complementando mostrando como una lectora experta como unió dos partes de un texto dice y relee en cada nucleótido sería como una letra de un alfabeto que tiene solo cuatro letras y bueno menciona las bases así justifica su producción textual el docente confirma dice bien lo que está diciendo Julia es que la manera en que el ADN da información es a través de las orden el orden de las bases de los nucleótidos parafrasea el aporte de Julia y aquí podría haber terminado el ciclo de interacción se podría haber dado por cerrado pasamos a lo siguiente pero miren Tomás dice para para cómo 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 el docente dice bueno este se perdió voy a recapitular ella está diciendo que el ADN contiene información para fabricar una proteína eso ya estaba en las otras definiciones ahora nada habían dicho hasta ahora sobre cómo el ADN otorga su base de información de nuevo fíjense que la intervención del docente es similar a las anteriores retoma pasa revista de lo que se sabía y jerarquiza aquello nuevo que se está aprendiendo entonces Tomás que logró entender parafrasea y pasa en limpio con sus propias palabras pero de forma muy ajustada eso que están aprendiendo entonces dice depende de cómo están ordenadas las bases esto es lo nuevo exacto dice dice Lautaro pero de nuevo lejos de clausurar el ciclo de intercambio vuelve a preguntar de otra forma a lo mismo dice esa información está en el ordenamiento de las bases del ADN entonces si yo tengo dos genes ¿cómo los podría distinguir? o sea está preguntando distinto para volver a corroborar que todos están entendiendo lo mismo ahí Dionisio repite por el orden de las bases los genes tienen distintos órdenes o secuencias de sus elementos está diciendo Dionisio confirma el docente dice exacto van a tener un orden diferentes de bases pueden tener además diferente longitud diferente cantidad de bases pero al margen de la longitud él no se quiere quedar con la idea de si son más largos o más cortos quiere jerarquizar que lo que estamos aprendiendo ahora que lo determinante es el ordenamiento el orden la secuencia de sus elementos aparece Paula y Paula dice pero no era que habíamos hablado del ordenamiento de los aminoácidos fíjense que coherente que interesante es esta pregunta esta interrupción de Paula donde está diciendo yo estoy perdida nosotros ya sabíamos que cuando hablamos de ordenamiento habíamos hablado de ordenamientos en la proteína de sus aminoácidos y esto es nuevo está diciendo Paula interviene en el turno 190 Maurín con una disgresión o sea Maurín acá interpela otro contenido y Lautaro lo que hace es lo que vos decís Maurín es otra cosa aparte pone en suspenso su intervención que todavía no apareció pero para contestar a lo que dijiste vos refiriéndose a la pregunta de Paula que vuelve a decir de qué estamos hablando en vez de ponerse a exponer delega en el grupo clase que un compañero le responda le responda con lo que ya vienen intercambiando turnos de habla atrás de nuevo reorganiza y delega en el grupo clase la argumentación Carla pregunta a Paula si puede repetir su pregunta Lautaro sostiene a Paula reposicionando su pregunta que vos dijiste del ordenamiento de las bases del ADN pero nosotros habíamos hablado solo de los aminoácidos ordenados ella vuelve a decir la idea de orden venía en la proteína ahora resulta que es del ADN también y fíjense lo que hace Lautaro acá de nuevo en lugar de ponerse a explicar y responder esa pregunta vuelve a la tarea de escritura de la definición de gen y les dice cómo ponemos las dos cosas en la misma definición cómo ponemos la idea de orden de las bases del ADN y del orden de los aminoácidos en la proteína en una misma definición cuál es la relación argumental entre estas dos ideas la tarea de escritura vuelve a ser la que tracciona la reconstrucción de las ideas que están poniendo en juego y acá suceden tres turnos de habla donde en cascada empiezan a golpearse las posibles soluciones Lucho dice es según dice el ordenamiento de los nucleótidos va a tener un distinto ordenamiento los aminoácidos de la proteína Mercedes suma claro una cosa determina la otra les presta el verbo determina la otra y ahí Paula que fue ella misma la que formuló la pregunta toma lo de sus compañeros y pasan limpio el ordenamiento de las bases determina el ordenamiento de los aminoácidos en las proteínas claro exacto el gen ahí el docente se despacha con pasar en limpio y si cerrar el ciclo de intercambios ¿qué pasó acá? ¿por qué nos vamos al detalle de los intercambios? ¿cómo es que el docente comparte con los estudiantes el derecho y la responsabilidad por determinar y justificar si la definición de gen es la que queríamos es la que todos entendimos es la que pudimos tomar de las fuentes ¿cómo hace para hacerlo eso con los estudiantes y no él de forma arbitraria? por un lado sostiene en la clase un espacio público y colaborativo para la actividad de interpretación y comprensión de las fuentes pasan limpio ¿cuál es el contenido nuevo? ¿cuál es el aprendido? para justamente enfocar el diálogo y delimitar la incertidumbre fíjense cómo pone en suspenso la intervención de Maurín y cómo todo el tiempo vuelve a las preguntas que considera le van a permitir seguir rumiando y asimilando esas ideas que se están poniendo en juego se da cuenta que hablar sobre el contenido no alcanza para el registro de logro de la actividad él no salda bueno ok entendimos todo que una cosa tiene que ver con la otra chimpum justamente la tarea productiva de escribir la definición cuando dice cómo ponemos esas dos cosas en la misma definición en la escritura tracciona encuadra objetiva para todos la tarea constructiva que se estaba desarrollando en ese diálogo oral ¿no? y avala por supuesto con esto el rol y la responsabilidad de los estudiantes de construir conocimientos entonces dialogar en clase sobre lo leído y lo escrito permite a quien enseña involucrar a los estudiantes en una actividad constructiva y en un registro epistémico del contenido es una actividad de pensar comprender poner en juego lo que entendí ¿sí? gracias a la actividad productiva de tener que leer y escribir así activa su potencial epistémico en torno a los contenidos disciplinares entonces la lectura se pone en juego como una actividad de interpretación pública como un instrumento una herramienta para justificar esas ideas lo que entendí ¿sí? y pongo en consideración la escritura es un instrumento que sostiene la actividad en el aula la actividad de hacer algo la tarea ¿no? pero gatilla en causa y convierte en objeto operable analizable discutible ¿sí? eso que se pone en juego allí en la escritura y el diálogo se configura así conjuntamente con estas identidades de la lectura en una situación en la que se pone en juego la actividad productiva para el cual escribimos pero justamente sostiene y explica y deja percibir cuánto estamos entendiendo cuánto estamos percibiendo que comprendemos el contenido que allí se pone en cuestión ¿no? y a esto nos referimos con registro epistémico entonces ¿qué hacen los docentes para transformar esos diálogos de check de respuesta un cuestionario en diálogos donde la dimensión constructiva de la actividad se privilegia? bueno hay un más mayor tiempo se dedica más tiempo fíjense son 24 turnos de habla y la respuesta estuvo en el primer turno o sea la idea ya se formuló casi Julia trajo la respuesta él podría haber clausurado el intercambio con la definición de Julia sin embargo la sostuvo le dio más tiempo a la intervención de Tomás a la intervención de Paula para justamente favorecer que todos estuvieran entendiendo lo mismo para que puedan salir otras interpretaciones para que pudieran cuestionárselas el tiempo es una clave los roles es otra clave ¿no? quienes determinan que se entendió y que se completó la definición de Gen de forma suficiente bueno es con los estudiantes es a raíz de lo que ellos están percibiendo que entendieron y que pueden afirmar o decir respecto de la respuesta a esa gran pregunta ¿no? una gran pregunta que claramente es que Gen es compleja es global y por otro lado la tarea de completar la pregunta es solo un medio para comprender justamente la idea de que la información se transmite a través de una secuencia de elementos que no es para nada sencilla ¿no? entonces la finalidad del medio es finalmente ser un medio no un fin en sí mismo ¿y por qué vale la pena y acá quisimos compartirles la voz de los protagonistas ¿no? ¿por qué para Lautaro y para sus estudiantes valió la pena configurar estos roles detener el tiempo didáctico de la clase y comprometerse y comprometerse en estos diálogos Lautaro dice si yo comparara estas clases con cómo doy el tema siempre creo que les quedó más contenido quizás cuando yo doy el tema por ahí hago hincapié en algunos detalles y no profundizo tanto en cuestiones contextuales perdón Caro hay alguien que tiene el micrófono abierto por favor a ver si si no yo lo intento cerrar sí creo que dimos un panorama más amplio relevante con sentido me parece ¿no? del contenido esto permite que más alumnos se interesen y el que no se enganchó en una cosa se engancha con la otra veo cambios en los resultados de la evaluación no tanto por las notas las calificaciones sino en el tipo de elaboración de respuesta ¿cómo eran esas respuestas con respecto a otras evaluaciones? ¿qué las hace diferentes? es difícil que tenían un sustento teórico mayor pero no teórico de detalles sino teórico de comprensión general del tema y por ahí también el interés de los chicos el interés que despertamos en los chicos me parece que la participación fue otro nivel de participación los estudiantes respecto de estas situaciones les preguntamos ¿qué se hace en otras materias? ¿se hace algo parecido algo diferente? no no en muchas en realidad como somos dispersos dice Dana entonces siempre se termina hablando pero qué sé yo en historia geografía donde nosotros los estudiantes escuchamos escuchamos no hay otra opción ni cuando vimos célula además tampoco vamos a poder hacer todas actividades prácticas porque con el curtis es el libro que leen y algunas clases que nos dio Lautaro bastaba para que nosotros estudiemos nos aprendamos de memoria determinados procesos como cuando vimos mitosis y meiosis era para aprenderse las fases y qué ventajas le encontrás a aprender así como las situaciones experimentadas y lograr entender el proceso creo que fue el único proceso de biología de los años que llevo que lo entendí ahora venís y me preguntas y lo puedo explicar pero porque logré entenderlo capaz no con los conceptos los nombres pero sí qué pasa por qué pasa bueno nada quería que lo escuchen desde los propios testimonios post secuencia de por qué vale la pena para ellos haberse embarcado en esto que es laborioso que lleva tiempo que parece que se lentifica pero que bueno da cuenta nos podemos enterar de qué otras cosas podemos hacer cuando leen o no leen en vez de explicar o dar por cumplida la tarea de responder cuestionario buenísimo Carolina este abrimos las preguntas tenemos pueden ir haciendo por chat así quizás da posibilidad a Carolina de que las lea teníamos tres escenas más pero se las prometo para el futuro artículo Paula en algún momento y algún otro simposio también porque este es un modo pero se configuran otros este 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 se luce acá sí amo el profe de esta clase sí la verdad que acá Lautaro no se pone la 10 Carolina quizás mientras van llegando la gente tiene que procesar y hacer preguntas yo creo que además de valorar por supuesto al profesor de esta clase hay que pensar que este profesor trabajó en colaboración y quizás y quizás podés detenerte un poquitito con Carolina y con otra profesora de biología durante varios meses para diseñar la secuencia didáctica y no solamente diseñar la secuencia didáctica sino los profesores de biología se pusieron a leer bibliografía que Carolina les aportó sobre lectura escritura con función epistémica de qué manera a la vez que Carolina en ese proceso se puso a leer sobre materiales que le aportaron los profesores sobre síntesis de proteína contar cada cuánto se reunían cómo surgió porque este profesor no nació haciendo esto ni hacía si bien es muy buen profesor pero no hacía esto en sus clases antes de un diseño colaborativo de trabajo contá Carolina cuántos meses llevó cuánto duró toda esta experiencia toda la experiencia duró un año y medio y antes de y tuvimos medio año antes de arrancar el ciclo lectivo durante el ciclo lectivo implementamos el piloto que fue de tres clases yo hice observaciones para naturalizar un poco mi presencia en las aulas para los estudiantes y para justamente no perturbar tanto la dinámica y ya para el segundo semestre de ese ciclo lectivo se implementó la secuencia de siete semanas lo interesante es que bueno sí, ya hacían cosas los docentes tenían ganas de trabajar tenían ganas de investigar sobre la lectura y la escritura pero pero a mí lo que me gusta destacar de la pregunta de Paula es que si bien teníamos muy clara la premisa de volvamos a la lectura y la escritura todo el tiempo o sea nuestro como queremos hacer muchas cosas y que todo esté cruzado por la lectura y la escritura el tema es que era oportuno oportuno para lo que se estaba poniendo en clase y eso yo no lo sabía a priori lo sabe el docente de su disciplina por eso el valor del análisis es ver cómo Lautaro o en qué momento repregunta o los hace volver a la escritura o para qué y ahí está porque la tarea docente es un arte no es algo que se sigue por un protocolo no hay un manual a prueba docente justamente tanto Lautaro como Emilia recreaban en el aula tomaban decisiones en la inmediatez de la práctica que ponían en acto estas hipótesis de trabajo que tenían que ver con bueno volvamos a los textos hagámoslos leer hagámoslos escribir para activar la función epistémica de la lectura y de la escritura pero no sabíamos con qué mediaciones o en ocasión de qué y justamente es el experto en la disciplina el que sabe cuándo y al servicio de qué esa lectura o esa situación de escritura tracciona y permite rumiar digerir seguir amasando el contenido y eso tampoco lo sabía yo a priori entonces creo que ese valor de lo colaborativo es sostengamos esto y veamos cómo porque también fueron sorpresas para ellos no solo para mí como investigadora fíjense el autario al final de la secuencia de la entrevista como dice y yo los hacía leer del curtis yo los hacía leer pero no así o no 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 con esta complejidad no desde preguntas globales tal vez no no desde bueno nada un poquito creo que de nuevo el valor también de la investigación de diseño colaborativo que no es que uno tiene todas las respuestas a priori y va al campo a confirmarlas la idea es seguir abriendo la caja negra de la función epistémica la caja negra de la devolución ustedes piensen que este fragmento lo publicamos también en un texto y hablábamos de la devolución le devuelve la responsabilidad bien a lo bruso ¿no? pero ¿qué es eso de devolver finalmente? en este segundo análisis que hacemos seguimos abriendo ¿en qué consiste esa cosa de compartir la responsabilidad por argumentar por explicar con los estudiantes ¿cómo se logra? ¿es solo un pedido un requisito? o en realidad es algo que se hace se teje ¿no? es algo un poco más complejo bueno creo que esto es lo que está aportando ahora esta vuelta que le dimos a Paula a estas situaciones entramadas de lectura escritura y oral hay un montón de preguntas sí sí hay un montón yo quiero también agregar algo porque vos estás tan metida en la situación que para mí no dijiste algo que vale la pena y ahora también voy a leer las preguntas quiero contar que Carolina se reunió antes de poner en aula la situación piloto se reunió durante seis meses con los profesores todos los sábados a la mañana con un budín cada uno traía un budín a ver todos los sábados se reunieron a pensar por un lado ¿qué tema de biología incluir? y eligieron el tema más difícil del curso no un tema como podría haber sido nutrición que uno dice da para discutir leer un poco no 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 el tema más duro de biología molecular del curso dijeron que justamente sobre ese tema valía la pena elaborar una secuencia que durara siete clases porque y acá viene una de las preguntas no con cualquier tema uno puede detenerse siete clases esta secuencia didáctica no se puede por los tiempos y la cantidad de contenidos llevar a cabo para todos los temas que un profesor da en un curso se puede llevar a cabo para los dos o tres temas centrales de una materia y entonces ahí hay un proceso de jerarquización si y bueno los otros temas se verán con menor profundidad pero los temas centrales aquellos que requieren ser entendidos y que lleva tiempo para ser entendidos son los que se van a trabajar a través de una secuencia que involucra lectura escritura y oralidad de esta manera entonces seis meses de trabajo colaborativo entre los dos profesores de biología y Carolina especialista en pedagogía y en lectura y escritura después pusieron el piloto y a partir del piloto fueron viendo qué cosas reajustar qué cosas funcionaron qué cosas no y rediseñaron volvieron sobre el diseño para llevar a cabo la secuencia definitiva llamamos definitiva porque fue hasta donde recogió los datos pero quiero agregar mientras vos si querés caro podés ir viendo las preguntas para ver cómo organizar las respuestas porque hay un montón cuando se llevó a cabo la secuencia que llamamos definitiva de siete semanas también se siguieron reuniendo semanalmente los dos profesores de biología y Carolina y uno de los profesores iba una semana adelantado respecto de la otra profesora con lo cual también se fueron haciendo reajustes sobre la marcha de lo que funcionaba o no en una clase para con la otra profesora intentarlo de otra manera o sea que no es que se diseñó la secuencia y ahí ahí arreglatela hubo todo un trabajo fino de sintonizar y de ir viendo colaborativamente digo como para que podamos pensar que este profesor maravilloso que lo es tiene por detrás todo este trabajo pluridisciplinar colaborativo ¿sí? y que no se puede hacer para todos los contenidos sino para los priorizados voy a leer las preguntas así todos estamos en sintonía mientras Carolina prepara cómo te parece responder entonces Gladys decía ¿qué proceso hizo este profesor para llegar a esta instancia? quizás algo contamos felicidades Carolina dice Mauricio Vilca el tiempo y la motivación por la lectura son factores clave en este tipo de trabajo de lectura y escritura ¿de cuánto tiempo dispone Lautaro para desarrollar los contenidos del currículum y a la vez generar interés por el diálogo sobre cada tema del curso? quizás algo de esto avanzamos pero después Lorena Pérez dice esa era mi pregunta es que uno como profesor necesita ceder el control y después viene Andrea y dice ¿crees que esta capacidad de secuenciar con este componente innovador se ha instalado en Lautaro? ¿podrá ser autónomo en un año más? hay una nueva pregunta y después viene Cristina y dice hola en esta investigación se tuvo como objetivo desde el principio perdón desde el inicio el trabajo interdisciplinar entre el especialista en escritura y el profesor disciplinar y Gladys vuelve a intervenir y dice el tiempo que se es la misma a ver el tiempo que se necesita para llevar adelante estas propuestas requiere repensar en qué contenidos son necesarios a aprender porque hay tiempo para todos los contenidos que se plantearon en tantos planes de estudio después Cecilia ¿cómo procesó Lautaro esta forma de trabajo? a partir de los materiales compartidos sobre la lectura y escritura y el proceso transitado ¿se generó la autorreflexión como práctica cotidiana? Lorena excelente trabajo Cristina la exposición de Carolina fue impecable bueno acá vienen felicitaciones gracias por compartir Inés a partir de este nuevo análisis de los datos ¿se vislumbra alguna correlación entre el traslado de la responsabilidad de la elaboración de respuestas hacia los estudiantes y lo que tú llamas su compromiso epistémico? después María dice gracias muy interesante la comprensión de la lectura desde la intervención del docente tiene una clara intención de aprendizaje bueno voy respecto a lo del tiempo solo retomar algo que dijo Paula elegimos las batallas claramente y elegimos la batalla más descarnada un cuarto año de biología tanto en provincia como capital que no tienen el mismo diseño curricular la batalla que se compartía era síntesis de proteína y lo que sí yo pregunté justamente para no romper tampoco la ecología del aula ni la gramática profesional de Emilia y Lautaro era bueno pero ustedes estos temas habitualmente en cuántas clases lo dan y estábamos entre 4 y 5 clases y yo lo extendí a 7 pero incluyendo la evaluación un punto para mí la semana 7 fue la semana de evaluación escrita individual tradicional para que tuvieran la nota en el boletín con lo cual negociamos en extender no tanto pasamos de 4 5 a 6 7 con lo cual no nos excedimos tanto y justamente esto eligiendo las batallas y porque apostamos mucho yo quiero decir este es un segmento de la semana 3 o 4 hubo dos semanas de problematización algo que la literatura en enseñanza de las ciencias y en la enseñanza mediada por las prácticas de la lectura y la escritura hace hincapié justamente adentrarlos en un problema para sí obvio cuando yo devuelva responsabilidad cuando comparta la tarea de argumentar tenga sentido para qué y ahí me voy a bueno cómo se logra o sea cuál es el contrato didáctico que sostiene la posibilidad de devolver o compartir la responsabilidad por argumentar validar las ideas y el compromiso lo que en mi tesis llamo compromiso epistémico que tiene que ver con lo que se expresa como alta participación pero finalmente son estudiantes que tocó el timbre y se quedaban en el aula discutiendo en el conurbano bonaerense donde se había estado teniendo unas discusiones altísimas sobre traducción y transcripción en la síntesis de proteínas con lo cual digo empezaron a suceder cosas que necesito tiempo y esas dos semanas previas a llegar al nudo de la cuestión que es este que acabo de presentar uno de ellos necesitó problematizar que se hagan cargo de que había algo que los convocaba y el autor en la entrevista dice bueno esto del contexto de que si no se enganchan con la analogía se enganchan con el video o se enganchan con el prospecto todo esto pasó antes de llegar al núcleo duro ustedes saben que yo para diseñar esta secuencia me fui a mis manuales de biología y la síntesis de proteína estaba en una carilla me acuerdo porque lo tenía guardado el libro en una carilla donde claramente se describía el proceso y los elementos de forma muy simplificada y claro eso se puede dar en dos clases y si uno quiere enseñar a reproducir eso lo dijo Dana en la entrevista yo puedo memorizarlo reproducirlo y decir pasa esto como si fuera una receta ¿no? ponés el huevo batís mezclás horneás y sale la torta ¿no? y eso lo podemos ahora que yo sea una buena pastelera es otra tarea es otro propósito educativo ¿se entiende? y volvemos a los propósitos ¿qué quiero enseñar cuando enseño síntesis de proteína? a que verbalicen el proceso o a que entiendan de qué se trata y para qué sirve a describir el funcionamiento o a entender la función y eso es propio de la didáctica de las ciencias a describir o a explicar a entender el mundo y responder problemas en el mundo con eso o a verbalizar un conocimiento declarativo y para una cosa necesito otro tiempo para esta necesito otro tiempo eso un poco se ponía en juego en nuestras discusiones también quiero retomar tres preguntas Caro dale hay dos que van para un lado y es si en un año Lautaro podría hacer esto solo si se generó acá hay dos preguntas Lautaro hizo su propia tesis de doctorado con eso les digo todo pero sin duda después no decís todo nadie entiende nada claro Lautaro después hizo una tesis de doctorado sobre la enseñanza de la biología mediada y en contexto de formación docente él siguió un trayecto formativo profesional aliacablo de la didáctica profesional donde apostó a transformar una identidad a través de convertirse en investigador pero yo no creo y lo digo yo porque también soy docente que elige a veces exponer y no todo discutir sin duda ha tenido situaciones en donde aceleró puso primera y en vez de volver a los textos se puso a exponer digo no todo tiene que ser diálogo epistémico hay decisiones que en la discrecionalidad de la tarea docente el docente toma ahora el problema es cuando todo es exponer y a poner el acelerador y adelantar el tiempo de validar el cuestionario y seguir y pasar a lo que sigue entonces si hablamos en términos de transformaciones en la práctica docente y en recrear de forma autónoma escenarios o situaciones parecidas a esta yo apuesto a que Lautaro pudo elegir cuándo y cómo volver a estos momentos y para qué y cuando bueno tal vez no fue necesario o intervino de otra forma no sé si lo respondo acá yo voy a responder algo porque me parece que vos estás cada una está viendo las cosas de un lado pero hay otra nueva pregunta o un señalamiento de María de Barbure que dice ¿qué quiero enseñar o qué quiero que aprendan? como que son dos posturas donde uno puede ubicarse ¿sí? porque si partimos de que enseñar no es la contracara o que aprender no es el espejo o la contracara de enseñar o sea si le sacamos el guión vieron que hablamos de proceso de enseñanza guión aprendizaje ese guión sobra porque ese guión establece como una ecuación una igualdad que es falsa que no existe entonces lo que está planteando acá María es un poco retomando lo que Carolina decía de qué quiero que aprendan entonces no qué quiero enseñar qué tema enseñar y cómo yo lo explico qué quiero que aprendan qué hago para que aprendan yo quiero retomar dos de las preguntas Lautaro y la otra profesora que acá no presentamos datos pero sí en los artículos y en la tesis eran dos profesores que ya inicialmente eran muy buenos profesores antes de que Carolina interviniera profesores comprometidos con su tarea docente no sólo con su disciplina o sea sino interesados en que los alumnos aprendan que por lo tanto se acercaron ¿sí? o fueron uno se acercó espontáneamente y el otro lo identificamos y le pedimos ¿sí? para poder llevar a cabo esta investigación colaborativa pero el hecho de aceptar implicó que dedicaran durante un año y medio todos los sábados o sea es un gran compromiso ya eran de entrada excelentes docentes pero no hacían esto en sus clases o sea su compromiso inicial desde su formación de biología que no les había dado formación sobre cómo integrar la lectura y la escritura no les permitía haber hecho esto solos sin el trabajo colaborativo que emprendieron con Carolina aunque hacían cosas interesantes y por eso justamente los seleccionamos ¿sí? para poder llevar a cabo este trabajo colaborativo entonces tenemos que pensar que hay profesores muy buenos pero que en su formación ¿sí? se especializaron en la disciplina no en cómo a través de la lectura y la escritura se puede trabajar y ayudar a aprender la disciplina en general no existe en la formación inicial por lo menos en este momento en Argentina ¿sí? ninguna asignatura donde se trabaje eso esa es una de las cosas que quería resaltar la otra cosa hay una pregunta sobre delegar la responsabilidad la pregunta de Inés Pena el traslado de la responsabilidad si es lo que conlleva el compromiso epistémico y yo solo quiero decir Carolina quiere decir algo más que creo que acá no solo se devolvió como términos de la didáctica de Brousseau o sea no solo se construyó un problema se partió de una situación problemática que incluso en la secuencia en las primeras clases tuvo que ver con que los docentes llevaron un prospecto médico una de las llevaron un problema que les había crecido una no sé si era una verruga o un un hongo en la piel un hongo y por lo tanto que el médico les había dado para ponerse una pomada y entonces empezaron a leer el prospecto médico y como poniéndose una pomada que hace una pomada que finalmente termina eliminando un hongo indeseado y la pomada en los prospectos en Argentina son muy detallados y hacen mención a procesos justamente biológicos atinentes a este tema esa fue la situación problemática por lo cual se planteó bueno vamos a tratar de estudiar qué es esto qué es lo que está haciendo que esta pomada funcione para eliminar un hongo si esa es la situación problemática inicial o sea hay un propósito que lleva a tratar de aprender para entender algo o sea no se parte de que hoy vamos a aprender síntesis de proteína porque tocó sino en relación con una situación problemática que requiere desarrollar saber para poder ser entendida y de ahí se incluyeron muchas situaciones Carolina mencionó que hubo trabajo en YouTube esto fue hace ya como 10 años pero hubo trabajo en YouTube hubo visionado de animaciones o sea hubo multimodalidad hubo muchos componentes que incluyeron lectura y escritura por diversos soportes yo quería decir eso acá hay nuevamente creo que preguntas no sé si vos Carolina querés comentar algo más de las preguntas que a ver voy a leer las nuevas preguntas Mauricio dice excelente propuesta de acuerdo con generar espacios de diálogo entre docentes y estudiantes estudiante para consolidar el aprendizaje de temas de alta complejidad cuando el estudiante descubre que es capaz de resolver sus dudas por sí mismo gana en confianza y seguridad después Karina dice es un tema relevante cómo incorporar en la formación docente el papel de la lectura y la escritura para la construcción de conocimiento disciplinar sobre este tema que señala Karina vamos a volver al final del simposio después de que exponga Guillermo vamos a retomar lo que expuso Liliana o sea Liliana parte del desafío que es para una docente coordinar una clase donde haya historia donde haya enseñanza de la historia y donde haya lectura en lo que contaba bueno acá o sea que vamos a volver sobre esto de Karina y solo sí me quedó algo para decirle a Inés claro vos también pensá todavía todavía quedan hasta hay 25 bueno tengo no hasta hay 15 quedan unos minutitos fíjense no es solo devolver la responsabilidad acá hubo mucha intervención fina regulatoria del docente si el docente simplemente hace que hablen los alumnos y les da oportunidad no no se llega hay algo que justamente en una de las diapositivas que intentamos como tratar de precisar el docente además de devolver el problema para que los alumnos asuman esa responsabilidad y derecho en justificar lo que saben plantear sus dudas el docente fue dando pequeñas regulaciones Carolina decía por ejemplo mostrando qué es lo que sabemos hasta ahora y qué es lo que esta intervención del de cierto alumno está aportando como de pequeña novedad sí resaltar lo sabido y lo que entra a jugar como nuevo conocimiento o volver a retomar y bueno cómo lo ponemos junto en una definición o sea el docente hace algo más preciso y esto es lo que nos pareció nos requirió todo un reanálisis que simplemente darle oportunidad a que los alumnos participen ¿sí? hizo algo más fino por eso salió esta preciosura que no sale siempre no y incluso sí nada sumar sumar a lo que vos decís que las otras situaciones que tenemos para analizar como la misma sintonía tal vez no se lucen tanto pero sí muestran otras formas de recrear este esfuerzo del docente por sostener el registro epistémico de la actividad por sostener y percibir y ponerlos en situación de comprender y poner en juego esa comprensión que se den cuenta que el trabajo en ese momento es ese ¿qué estamos entendiendo? ¿qué pudimos entender? ¿estamos satisfechos con esto que estamos entendiendo esa actividad que se circunscribe en el aula se logra con diferentes mediaciones y estas son hermosas hay otras que tal vez parecen mucho más regulatorias y más directivas como complete la frase ¿no? Emilia tiene algunas pero que permiten al estudiante tomar la palabra sobre todo en aquellos grupos que no están tan acostumbrados a tomar la palabra que no viene ejerciendo este diálogo tan argumental ¿sí? pero creo que y también un poco adelantando lo que se va a ver en relación a lo que pregunta Karina yo creo que nosotros teníamos algunas condiciones que la literatura y la investigación venía documentando y nos daba las pistas ¿no? en que haya textos diversos que haya textos con diferentes propósitos que haya sucesivas invitaciones a leer juntos a poner en común esa interpretación todo eso claramente lo veníamos leyendo y está documentado en la investigación pero no sabíamos o por lo menos empezamos a ver este cómo se pone en juego el sostener ese diálogo el sostener esa actividad de comprensión en el aula y este análisis un poquito más sistemático a través de la tesis nos permite como seguir precisando esas condiciones en las que la tarea docente configura momentos de diálogo muy ricos vinculados a bueno qué entendimos qué estamos estamos de acuerdo estamos satisfechos con lo que entendemos todos dijeron lo que querían decir bueno nada generar acuerdos ese consenso grupal tan rico de la reconstrucción y co-construcción de ideas yo creo que hasta acá podemos muy bien si les parece gracias Caro vamos a dar paso a la exposición siguiente esta exposición la va a desarrollar Guillermo Cordero pero también es un trabajo conjunto emergente de su tesis doctoral que también ya fue defendida también es un reanálisis este a posteriori de de lo que quedó contenido en la tesis y si querés Guillermo este empezás a a proyectar yo mientras cuento que va a hablar sobre contenidos movilizados a través de la escritura que no podrían enseñarse por fuera de la disciplina y la disciplina es ingeniería en este caso es en educación superior dale Guillermo a correr tiempo muchas gracias Paula un cordial saludo desde Ecuador para todos los que nos están acompañando yo les voy a hablar de una experiencia que está ahí marcada en una tesis doctoral es un trabajo más amplio pero hemos hecho ahora un recorte y al igual que como ocurre con Carolina un reanálisis de algunos datos que ya los habíamos venido pensando en el trabajo doctoral concretamente vamos a enfocarnos en una experiencia que se realizó como profesor de ingeniería en la Universidad de Cuenca Ecuador en una materia de métodos numéricos y vamos a tratar de enfocar el análisis en los contenidos que se movilizaron en esa experiencia mediada por la escritura es una experiencia de enseñanza de contenidos disciplinares de la asignatura de métodos numéricos un poquito de qué va la presentación que les voy a hacer los puntos principales vamos a hablar un poquito sobre la metodología en una primera parte sobre el trabajo colaborativo de carácter integrado que llevaron a cabo el docente y el investigador algo sobre el contexto educativo sobre la intervención que en este caso fue de un carácter longitudinal sobre la recolección de datos y sobre el diseño de la secuencia didáctica que se hizo de manera colaborativa entre el profesor de la asignatura y el investigador profesor de escritura y en la segunda parte vamos a hablar sobre algunos resultados del análisis estos van a estar centrados en contestar algunas preguntas vamos a tratar de ver qué contenidos se movilizaron durante durante la revisión de entradas de manual que es un género específico de la materia de métodos numéricos un género textual a partir del cual se trabajaron se trabajó la escritura en este caso también nos preguntamos ¿no es cierto? cómo se trabajaron estos contenidos dentro del aula en estas en estas actividades de revisión de entradas de manual y finalmente qué funciones cumplió la escritura ¿no es cierto? durante la revisión de entradas de manual sigamos bueno primero contarles que se trata de una experiencia de un trabajo colaborativo integrado donde participaron ¿no es cierto? en una suerte de dupla de trabajo el profesor de la asignatura un profesor de métodos numéricos es un profesor que tenía además mucha experiencia una larga formación tenía un posgrado en mecánica computacional y métodos numéricos de un lado y el investigador profesor de escritura que además se encontraba desarrollando su trabajo doctoral contarles un poquito cómo resultó este encuentro fue a partir precisamente de un congreso que se organizó en la Universidad de Cuenca y allí pudimos tomar contacto con este profesor habíamos hecho una convocatoria en la universidad para ver si habían profesores interesados en participar en este proyecto el mismo profesor había un profesor interesado por los temas de escritura había presentado antes una ponencia sobre una experiencia que había hecho dentro de una maestría con el tema de la lectura de artículos científicos como para como elemento mediador para la enseñanza de metodología de la investigación entonces bueno había un interés compartido allí que luego fue generando esta experiencia que finalmente no es cierto terminó en la realización de una tesis doctoral juntos profesor de métodos numéricos e investigador profesor de escritura codiseñaron una secuencia didáctica diseñaron no es cierto codiseñaron la implementaron y volvieron a hacer consecutivos rediseños y consecutivas implementaciones vamos a ver el corte longitudinal que tuvo esta experiencia de codiseño didáctico hablamos de que esto se dio dentro de un trabajo colaborativo integrado y que comprendemos como trabajo colaborativo integrado un trabajo en el que finalmente es el docente de la disciplina quien va a asumir la enseñanza de la escritura y a través de la escritura dentro de la clase de la asignatura en este caso de métodos numéricos el investigador por su parte no es cierto no va a entrar en la clase no tiene tampoco la última palabra pero si ayuda al docente a reflexionar sobre su actividad y con fines de mejorarla a través de la autoconfrontación y el diálogo no es cierto una autoconfrontación mediada y un diálogo mediados por las huellas de la actividad las clases del docente fueron videograbadas y luego en consecutivas y posteriores entrevistas de autoconfrontación se pudo reflexionar sobre la actividad pasada de una manera retrospectiva y anticiparse a la próxima implementación pensamos que este dispositivo se diferencia de otros dispositivos de enseñanza de la escritura y de otros dispositivos colaborativos también por ejemplo se diferencia de los cursos de escritura llámense ciertos talleres de escritura cursos introductorios o premediales que son generalmente los dispositivos a través de los cuales se enseña la escritura en la universidad en este caso en estos cursos generalmente bueno el profesor de escritura trabaja independientemente de las disciplinas en este caso de la facultad de ingeniería por ejemplo y este trabajo sobre la escritura se realiza en un campo o sea en un espacio curricular independiente no es cierto no tiene contacto con la disciplina y entonces en este caso nosotros pensamos que la posibilidad de que la escritura sea utilizada como una herramienta epistémica o como un medio no es cierto de elaboración de conocimiento está obturada porque no hay contacto con la disciplina asimismo se diferencia no es cierto nuestra experiencia de otros trabajos colaborativos que los denominamos semi integrados donde si existe un contacto entre profesor de la asignatura y un especialista en escritura pero en este tipo de trabajos hay una repartición de tareas y es el profesor de la asignatura perdón de la escritura el que entra a la clase al aula de la asignatura disciplinar y se hace cargo de la escritura con lo cual si bien existe un diálogo no es cierto que a veces está mediado por el tema del género por ejemplo del análisis de los elementos del género textual que se va a trabajar y el profesor de escritura adapta y él se adapta a la enseñanza de ese género pensamos que también esa enseñanza de la escritura corre como paralela y poco integrada a la enseñanza de la disciplina con lo cual también se obtura en parte el potencial epistémico de la escritura en tanto el profesor de escritura poco puede responder a las dudas y a los temas que surjan relacionados con los temas disciplinares a raíz de los trabajos de escritura continuemos un poco sobre el contexto en el que se realizó la experiencia estamos en una universidad pública del ecuador la asignatura de métodos numéricos está sin parte en el tercer semestre de la carrera de ingeniería civil tiene una carga horaria de cuatro horas semanales 64 semestrales el profesor es un ingeniero con amplia formación pero es una formación disciplinar en parte no tenía formación no es cierto pedagógica como ocurre con muchos profesores de las áreas disciplinares y sobre todo de las áreas técnicas ahora les voy a hablar un poquito sobre de qué trató la intervención no es cierto que es de carácter longitudinal y cómo se realizó la recolección de datos partimos de varias situaciones aquí como en en rosa ustedes podrán ver no es cierto algunas instancias tenemos situación previa y tres implementaciones llamamos situación previa a los datos que pudimos recolectar de lo que sucedía en las clases de métodos numéricos con este profesor antes de la intervención que nosotros realizamos con ocasión de esta investigación tenemos algunos datos de ahí luego con el profesor y aquí pueden ver en amarillo trabajamos un codiseño inicial o sea se diseñó una secuencia de partida y luego se la implementó luego de esa primera implementación ustedes pueden ver ahí en el uno en el cuadrito rosa se realizó una algunas sesiones de autoconfrontación esto desde dos miradas una retrospectiva tuvo no es cierto el objetivo de que el docente pudiese a partir de confrontarse con huellas de su propia actividad de reflexionar lo que había sucedido en la primera implementación y lo que había sucedido además con con ese codiseño inicial no es cierto ya puesto a prueba en la actividad que finalmente se realizó y luego también en esa misma autoconfrontación tener una mirada prospectiva para volver a rediseñar esa secuencia y hacer ajustes también en su práctica y entonces ahí se hizo una segunda implementación se hizo un rediseño una segunda implementación esto se volvió a iterar en una tercera sesión no es cierto de codiseño también mediada por autoconfrontación se pasó a una tercera implementación y luego finalmente ya hubo una autoconfrontación final en la que a diferencia de las autoconfrontaciones anteriores se le confrontó al docente con huellas de todas las implementaciones para que él mismo pueda comparar no es cierto y establecer como avances en este en este trayecto sí he señalado en la parte de arriba no es cierto que los datos lo consideramos así de lo que hizo el docente no es cierto pertenecen digamos nos ayudan a poder analizar la actividad productiva en este caso estamos utilizando estas nociones de actividad productiva de actividad conductiva no tanto para referirnos a la actividad de los alumnos como lo había hecho Carolina hace un momento sino para referirnos a la actividad del profesor en este caso a la actividad productiva del profesor que es que es lo que hace en la clase no es cierto y luego abajo ustedes podrán ver en amarillo los datos a partir de los datos de las sesiones de codiseño que también las 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 ideobrabamos no es cierto tenemos un poco de acceso a la actividad constructiva que realizó el profesor no es cierto en un dispositivo que consideró la autoconfrontación y también el diálogo con el investigador hay dos cuestiones dentro de este dispositivo de reflexión enfrentarse a las huellas de la propia actividad y tener al interlocutor que como ahora lo decía Liliana cumple un rol de mediador del diálogo que puede establecer el profesor con su propia práctica o con las huellas de su actividad sobre la secuencia didáctica que se diseñó esta es la secuencia que se diseñó de forma digamos general luego tiene algunos detalles pero los vamos a pasar por alto ahora en primer lugar decirles que esta era la secuencia didáctica habitual digamos con la que venía trabajando el docente dentro de la asignatura de métodos numéricos lo que el programa considera la revisión de 24 métodos numéricos durante el semestre esta secuencia didáctica se realizó para trabajar un método numérico que era el cuarto método numérico que se veía en la primera unidad la primera unidad se llamaba ceros de funciones porque todos los métodos que se revisan son cuatro en total tienen el propósito de encontrar ceros de funciones entonces aquí juntamente con el docente se eligió de que el cuarto método de la primera unidad el último podía ser apropiado para poder trabajar esta secuencia didáctica entonces el profesor generalmente trabajaba la enseñanza de estos métodos de cada uno a través de una clase magistral de dos horas en las que es positiva en la que él enseñaba las particularidades del método y luego enviaba a casa como tarea domiciliaria la escritura de una entrada de manual que no es otra cosa no es cierto que una entrada de manual para que un posible usuario de ese método deben programar los estudiantes pueda utilizarlo entonces eso venía haciendo el profesor con cada uno de los 24 métodos generalmente la escritura de la entrada de manual luego solamente pasaba por la revisión del profesor si había alguna retroalimentación o algún comentario que el profesor daba en la escritura de esa entrada de manual no había reescritura de esa entrada de manual sino simplemente servía para tal vez para que eventualmente los alumnos pudieran tomar en cuenta esos comentarios pero el profesor no se cercioraba de que eso suceda y él por su parte lo que hacía era justificar una nota también que eso sea parte del aprovechamiento de la materia teniendo en cuenta que esto se venía trabajando con el profesor que el mismo profesor había ideado esta como una suerte o había integrado esta escritura en su clase decidimos potenciarla digamos porque pensábamos que si bien estaba integrada en la clase no bastaba con enviar un trabajo de escritura sino para poder aprovechar el potencial epistémico sino que debían de alguna forma establecerse ciertas condiciones didácticas para poder aprovechar esa escritura como medio de enseñanza de los contenidos que él se proponía impartir entonces lo que hicimos es expandir un poquito esta secuencia e integramos como antes de forma previa no es cierto la clase magistral del método numérico un análisis de un modelo de entrada de manual intentamos aquí trabajar un poquito por modelización del género para que los estudiantes no es cierto pudieran tener una suerte de conocimiento de qué viene el género de entrada de manual y el docente realizó esta actividad a partir de analizar un modelo real de entrada de manual no es cierto de usuario como para que los estudiantes tengan una idea no es cierto y además ahí les planteaba la consigna ya de que ellos al final luego de la clase magistral y luego de haber implementado ya el método con la explicación del profesor puedan escribir una entrada de manual de usuario para que se pueda utilizar ese método en este caso los mismos alumnos estaban avisados digamos desde antes de la clase magistral sobre la tarea final digamos había un producto de la secuencia y luego de la primera escritura que era de forma domiciliaria de los estudiantes integrábamos una parte del proceso de escritura en la clase mediante una revisión revisión de borradores de la entrada de manual unas revisiones colectivas en este caso el docente tenía la tarea previa no es cierto de pedir a los alumnos que le envíen ya las entradas de manual a los borradores seleccionar algunos ¿sí? y luego trabajarlos de manera colectiva proyectándolos en la clase ¿sí? aquí no es cierto nuestra intención era de que esta revisión pudiese generar la discusión sobre la escritura a partir de los borradores y en cierto hipótesis era que esa discusión no solamente iba a movilizar conocimientos relativos a la escritura en sí misma sino relativos a los contenidos de enseñanza de métodos numéricos bueno esta es la la secuencia didáctica co-diseñada bueno y finalmente había la la tarea de los estudiantes a partir de esa revisión de entradas de manual reescribir la entrada de manual y ahora sí entregarla al docente ¿no es cierto? que luego la utilizará también ¿no es cierto? como un instrumento de evaluación y de promoción de la clase esta le doy un pantallazo ¿no es cierto? es una entrada de manual de métodos numéricos ese es el género si ustedes se fijan en algunas secciones primero está el nombre del método en este caso el punto fijo que además es del método que se que se revisó o sea es la entrada de manual del método que se revisó en la experiencia que nosotros tuvimos ¿no es cierto? dentro de de la estructura tenemos la sección propósito es para qué sirve el método la sección sintaxis que es del código esto está escrito el código de programación es el código de programación que deben establecer ¿no es cierto? quienes implementan el método para poder manejar el software de MATLAB que es donde se corre el método se programa y luego se utiliza el método luego está una descripción de cada una de las partes de la sintaxis ustedes pueden ver ¿no es cierto? acá por ejemplo NMAX luego acá en la descripción está número máximo de interacciones por ejemplo entonces la descripción ya en lenguaje natural digamos de estos elementos que están escritos en lenguaje de programación y bueno luego hay como una suerte de una descripción ya del proceso mismo comentarios como estos son relevantes y luego unos ejemplos donde los alumnos debían poner capturas de pantallas del programa donde se corren estos métodos y que bueno esa es la parte final de la entrada de MATLAB nosotros ahora vamos a presentar algunos fragmentos de revisiones primero vamos a ver un fragmento de cómo se revisa esta sección de aquí ¿no es cierto? en una de las implementaciones que hicimos luego un ejemplo de sintaxis y luego un ejemplo de la descripción pero bueno nuestros fines son ¿no es cierto? como habíamos dicho tenemos algunas preguntas ¿no es cierto? que hacernos ahí desde la parte didáctica en primer lugar ¿no es cierto? vamos a tratar de ver qué contenidos se movilizaron a través de la revisión colectiva de los borradores de entrada de manual escritos por los estudiantes ¿sí? nos interesa saber qué tipos de contenidos también nos interesa saber cómo estos contenidos se trabajaron dentro del aula en estas mismas sesiones de revisión y finalmente ¿qué función cumplió esta revisión como herramienta de enseñanza por un lado así como herramienta de aprendizaje por otro en la clase de métodos numéricos aquí adelantamos un poquito de los resultados que luego pasamos a ilustrar a partir del análisis de los datos ¿no es cierto? en cuanto a qué contenidos se movilizaron bueno el análisis nos muestra que principalmente dos ¿no es cierto? contenidos de escritura que se van a presentar de algunas formas de algunas maneras ¿no es cierto? tanto como objetos se enseña a escribir pero también la escritura o las prácticas de escritura sirven para enseñar contenidos disciplinares contenidos de métodos numéricos y bueno luego también pudimos el análisis nos deja ver que se movilizaron algunos contenidos propios de la disciplina ¿sí? entre ellos conceptos de métodos numéricos ¿sí? otros usos uso del software MATLAB que serían contenidos o saberes prácticos de métodos numéricos ¿sí? cómo utilizar el software estos son conocimientos de programación y luego un contenido que además el profesor mismo había puesto el acento en este contenido le interesaba mucho y por eso incluso había desde un principio integrado la escritura de una entrada de manual es representarse al usuario de MATLAB que finalmente es para hacia donde los estudiantes se dirigen lo que el docente pretende ¿no es cierto? a través de que los estudiantes puedan escribir una entrada de MATLAB es que luego puedan ponerse en los zapatos del usuario ¿no es cierto? porque al escribir van a tener que pensar en el usuario de ese método y al establecer un manual que no es otra cosa que un instructivo para el uso de ese método tienen que ir generando ¿no es cierto? una imagen del usuario al cual ellos tienen que instruir para el uso finalmente eso desde el punto de vista del profesor ¿no es cierto? va a generar una oportunidad para que los estudiantes puedan pensar y representarse al usuario que ellos serán en el futuro también ¿cómo se trabajaron estos contenidos dentro del aula durante las sesiones de revisión? bueno aquí tenemos una categorización ¿no es cierto? que estos contenidos tanto de escritura como de métodos numéricos pueden trabajarse expositivamente cuando el profesor ¿no es cierto? los trabaja declarativamente frente a los estudiantes pero también pueden trabajarse en acción por ejemplo cuando hablamos de las prácticas de escritura y en reflexión ¿no es cierto? promovida por la acción la acción que sería como en este caso la actividad pragmática ¿no es cierto? da paso a una actividad como constructiva generalmente que es más reflexiva y ahí se movilizan también algunos conocimientos ¿qué funciones cumplió esta revisión? bueno desde el lado del docente ¿no es cierto? le permite tomar conocimiento o le permite tomar conocimiento de lo que iban entendiendo o no los alumnos con respecto al método numérico ¿sí? y del lado de los alumnos les permite tomar conciencia explicitar sus dudas discutir confirmar ¿no es cierto? sus sus propuestas ¿no es cierto? vamos a ver cómo esto se fue dando ya a partir de los datos comenzamos ¿no es cierto? con una parte que esta es un pequeño recorte de un fragmento de la primera sesión de codiseño didáctico cuando el profesor y el investigador estaban planificando ¿no es cierto? la secuencia didáctica y hemos traído acá porque el profesor en este fragmento ¿no es cierto? lo que explica es la construcción del objeto de enseñanza que él pretendía mediante la la escritura de la entrada de manual ¿no es cierto? dice el primer propósito de estos ejercicios como dice el profesor de la escritura de la entrada de manual es cognitivo que los estudiantes comprendan los contenidos de métodos numéricos desde la perspectiva del usuario y está el otro propósito de intentar que aprendan a escribir un poco mejor dentro de la disciplina fíjense aquí hay como un objeto de enseñanza doble ¿no es cierto? por un lado a través de la escritura nos enseñan los contenidos de métodos numéricos aquí la escritura el profesor ya la concibe o la intuye ¿no es cierto? como una suerte de medio para enseñar los contenidos disciplinares y luego también enseñar a escribir ¿no es cierto? en los géneros de la disciplina en la escritura como objeto de enseñanza también bueno de un lado tenemos métodos numéricos ¿no es cierto? contenidos conceptuales y prácticos ya lo vamos a ver y de otro lado la escritura como medio y objeto de enseñanza ¿cómo se trabajaron los contenidos en el aula? volvemos a esto ¿no es cierto? se trabajaron como contenidos en exposición y el profesor ¿no es cierto? expuso ya en la clase magistral mismo lo había hecho ¿no es cierto? las características de los métodos numéricos y también las formas en que esos métodos numéricos deben ser implementados y luego utilizados en la plataforma de MATLAB en este software asimismo cuando se realizó la modelización del género entrada de manual ¿no es cierto? se trataron contenidos de escritura pero el docente los trató de forma expositiva ¿no es cierto? enseñó a los alumnos ¿no es cierto? realizó conjuntamente un análisis pero más fue exposición sobre las características estructurales ¿no es cierto? sobre el género entrada de manual qué información contenía cada una de las de las secciones habló un poco sobre el destinatario etcétera pero de manera expositiva luego también se movilizaron ¿no es cierto? ya esto dentro de la específicamente de la de la actividad de revisión ¿no es cierto? contenidos en acción estos contenidos en acción puesto que ¿no es cierto? se realizan dentro de la clase tienen que ver con los quehaceres de revisión es una revisión colectiva donde el docente va mediando ¿no es cierto? regulando esa esa revisión pero los alumnos a ellos les queda la tarea de ir revisando conjuntamente con el docente los datos nos dicen que estos contenidos en acción cuando se realizaron ¿no es cierto? promovieron la reflexión sobre otros contenidos disciplinares entonces también los contenidos se dieron en reflexión durante la clase pero es una reflexión disparada por la acción de revisión es decir por las prácticas de escritura dentro de los contenidos de reflexión también ¿no es cierto? se movilizaron contenidos disciplinares de métodos numéricos conceptuales y prácticos y quehaceres de revisión ¿sí? porque de un lado ¿no es cierto? los quehaceres de revisión dispararon la necesidad de hablar sobre métodos numéricos de volver al tema disciplinar pero también la necesidad de reflexionar sobre sí mismos ¿sí? sobre los propios quehaceres de revisión en esta en esta presentación nos vamos a concentrar en esta relación de aquí que nos parece importante porque luego nos permite de alguna forma ver que sobre todo este tipo de contenidos disciplinares de esta forma en reflexión ¿no es cierto? no podrían darse en un dispositivo donde no sea el profesor de la disciplina quien asuma la tarea de la enseñanza de la escritura vamos a ver en primer lugar una situación donde nos permite ilustrar lo que hemos venido sosteniendo ¿no es cierto? como unos contenidos en acción de prácticas de escritura promueven la movilización de contenidos disciplinares en este caso ¿no es cierto? la movilización de conceptos de métodos numéricos de hecho aquí lo que hemos puesto ¿no es cierto? hemos utilizado un verbo es la revisión o las prácticas de escritura sirvieron en este caso que vamos a ilustrar para aclarar conceptos de métodos numéricos fíjense aquí el profesor ¿no es cierto? había proyectado aquí lo hemos recortado pero lo que se va a revisar aquí es la sección propósito del método de punto fijo esta es la es un recorte de la proyección de uno de los borradores de los estudiantes elegido previamente por el profesor el profesor elige antes de la clase porque ya intuye que hay algún problema ¿no es cierto? una falta de comprensión o algún contenido elige ese ejemplo y en este caso lo proyecta ya han venido trabajando sobre esto y el docente fíjense lo que hace aquí dice ¿recuerdan cómo quedó la sección propósito en el método de la bisección? fijémonos ¿cuál es el movimiento del docente aquí? está pidiendo que los alumnos lean la respuesta a un manual de métodos numéricos que lo trabajaron en la clase previa ¿por qué? porque considera que eso podría iluminar ¿no es cierto? la revisión y la solución y la búsqueda de una solución para este borrador de aquí que tiene un problema de comprensión evidencia un problema de comprensión por parte del alumno esta no es la respuesta correcta búsqueda de ceros de funciones en este caso pero el profesor no lo dice sino que pide a los estudiantes que lean un trabajo de escritura anterior para que a partir de esa comparación ellos mismos puedan ¿no es cierto? ver qué está pasando uno de los alumnos lee ¿no es cierto? dice búsqueda de ceros de funciones el profesor ¿no es cierto? hace eco dice búsqueda de ceros de funciones y devuelve ¿no es cierto? hace una pregunta ¿cómo juzgarían a la luz de eso lo que escribieron en el método de la discusión ¿qué sería lo más adecuado entonces en este caso en el método del punto fijo? este alumno de acá en el turno 4 ¿no es cierto? dice búsqueda de puntos fijos búsqueda de puntos fijos sí dice el profesor confirma lo que hace el alumno y aquí fíjense la intervención de este alumno de acá en turno 6 no es igual a ceros de función aquí fíjense que aparentemente no pero el alumno ya había como venido ¿no es cierto? tomando conciencia de que existe de una duda que él tenía y tiene la oportunidad de plantearla ¿cierto? el profesor digamos oportuna y situadamente puede retomar ¿no es cierto? esa duda que tiene el estudiante y despejarla dice no es igual recuerdan un punto fijo de una función g de x siempre se puede reescribir como un cero de una función pero al revés no ¿se acuerdan? fíjense aquí en esta intervención del profesor y en este recuerdan de hecho ya es un contenido que había sido trabajado de forma expositiva por el profesor ¿sí? pero al parecer ¿no es cierto? trabajado de esa forma digamos que no fue receptado por los alumnos ¿cierto? pudo haber sido enseñado pero posiblemente no aprendido como sucede por lo menos con este alumno de aquí más bien es la tarea de escritura en este caso la que vuelve a disparar ¿no es cierto? la necesidad de retomar ese contenido pero ya de una manera situada y oportuna y ¿no es cierto? para cumplir una tarea que ha sido planteada por el medio ya no expuesta por el profesor ¿sí? es un conocimiento que surge de una necesidad de resolver en este caso ¿no es cierto? esta sección de la entrada de manual vamos a ver en este caso nos vamos a ver cómo las prácticas de escritura pueden disparar ¿no es cierto? la movilización de un contenido disciplinar pero en este caso de carácter práctico relacionado al uso del software de MATLAB aquí al tratarse de la implementación tres hay que explicar algo esta era la tercera vez que el profesor iteraba digamos de esta implementación y entonces ideó junto con el investigador otro dispositivo otra forma de revisar los manuales en este caso el profesor ya no eligió un manual un borrador de manual previo escrito por los estudiantes sino lo que hizo es ¿no es cierto? presentar el formato la estructura vacía de una entrada de manual con todas sus secciones pero sin información en este caso hemos hecho un recorte solo de la sesión sintaxis porque la presentó así ¿no es cierto? sintaxis y sin nada y la propuesta es que los estudiantes cada uno con los borradores en sus manos ¿no es cierto? pudieran ir trabajando colectivamente digamos de esa solución esto tenía el propósito de integrar a la revisión un mayor número de borradores no trabajar a partir de uno elegido y proyectado sino de los estudiantes de los borradores que los estudiantes puedan tener ¿no es cierto? en sus manos vamos a ver qué sucede aquí estamos en la sección sintaxis que como ustedes recordarán tienen que ver ¿no es cierto? con el código de MATLAB escrito en el lenguaje de programación van a tratar de ir conjuntamente construyendo la sintaxis dice el profesor ¿qué es lo que debería estar ahí sintaxis? un estudiante contesta ¿no es cierto? el valor inicial el valor inicial confirma el profesor aquí llamémosle x0 y el profesor escribe allí en la en la en la pizarra ¿no es cierto? ¿qué más dice el profesor? un alumno dice la función g de x una alumna casi al mismo tiempo dice número máximo de interacciones hay fíjense dos respuestas aquí tengan en cuenta esta que hemos marcado en rojo porque luego vamos a retomarla fíjense que el profesor ¿no es cierto? va a confirmar lo que dijo la alumna en el turno de habla 5 dice n max número máximo de interacciones y lo escribe ¿sí? y pasa y digamos por alto ¿no es cierto? este aporte que había realizado el alumno en el turno de habla 4 ¿sí? la tolerancia dice otro a otro alumno el profesor directamente va a escribir la tolerancia ¿no es cierto? con lo cual confirma y retoma ¿no es cierto? estos conocimientos de los alumnos y fíjense que el alumno que antes había dicho la función ahora interroga ¿no es cierto? y dice ¿y la función? y aquí el docente va a retomar ¿no es cierto? esta dice la función bien hay una cosa yo les había dicho que la función se intente no pasar por argumentos es decir estos son los argumentos ¿no es cierto? la sintaxis aquí tiene tres argumentos x cero n max tol él dice no hay que pasarlo por ahí no hay que incluir ese dato de la función allí ¿no es cierto? dice si recuerdan en principio se podría pero yo les había dicho que en lugar de pasar por argumentos esto se programe no es el momento de pasar ese dato por aquí en el programa sino de anticiparlo fíjense que este es un conocimiento del profesor y luego él mismo lo declara en una entrevista de autoconfrontación que no se encuentra a nivel de los libros de texto de métodos numéricos sino es un conocimiento implícito de carácter práctico que él a partir de su experiencia como programador ¿no es cierto? ve que es que es necesario ¿no es cierto? y que sobre todo ahora un poco tanto en el tiempo ¿no es cierto? como ya en la parte de programación el trabajo entonces lo que les está transmitiendo aquí es como una suerte de conocimiento digamos de carácter práctico sobre el uso de pero bueno es un conocimiento que no se hubiese planteado digamos si no hubiese estado disparado por esta situación de revisión vamos a un tercer ejemplo que sería como el último con respecto a las a la cuestión esta de las clases fíjense en este caso este contenido que yo les hablaba representarse al usuario del software Marlap ya que ellos están escribiendo tienen que pensar sobre la audiencia que en este caso es un usuario pero da la suerte de que para el profesor ¿no es cierto? representarse al usuario es parte de lo que él quiere enseñar no solamente es pensar la audiencia ¿no es cierto? con fines retóricos sino también es pensar la audiencia en este caso con fines de conocimiento disciplinar ¿sí? aquí se juntan estas dos cosas aquí sí esto era la implementación uno volvemos a la implementación uno es un ejemplo de allí el profesor había elegido una respuesta de los estudiantes y la había proyectado ¿no es cierto? estamos en la sección de descripción una de las entradas es de X0 y aquí hay que describir qué es de X0 esto para el usuario hay que dar esta información al usuario por lo tanto hay que pensar cuánto sabe el usuario y en función de eso regular la información que le vamos a dar que tiene que ser concisa ¿no es cierto? porque si tenemos en cuenta cuánto sabe el usuario vamos a darle la información necesaria y nada más veamos cómo se resuelve esto en la revisión ¿no es cierto? el profesor dice entonces en entradas se explica X0 y aquí lee ¿no es cierto? dice X0 igual valor de la abscisa desde la cual arranca el método dice esto no me gusta en cuanto a concisión ¿sí? yo pondría X0 valor inicial y aquí fíjense que comienza ¿no es cierto? una suerte de diálogo divergente entre la solución que han aportado los alumnos y la que propone el profesor digamos de alguna forma el profesor invalida ¿no es cierto? lo que han hecho los alumnos y propone aquí así de forma como expositiva ¿no es cierto? una solución que para él es como más concisa y que no digamos no da información que no que no resulta relevante para el usuario y para justificar ¿no es cierto? la solución que le está dando lo argumenta poniendo ¿no es cierto? por delante la imagen del usuario pensando en el usuario dice pensemos ¿quién es el usuario de la entrada de manual? alguien que sí tiene una idea de métodos numéricos no necesita mucha información para el profesor con valor inicial es suficiente ¿sí? vemos que dicen los alumnos dice pero también puede ser alguien un usuario que quiere aprender y no va a saber mucho de esto y si se le explica de una manera más clara arranca el método que está leyendo lo que había puesto el compañero ¿no es cierto? es más informativo que poner x cero valor inicial aquí hay como una suerte de divergencia entre una representación del usuario más lograda obviamente por el profesor que sabe exactamente ¿no es cierto? cuánto sabe el usuario y por lo tanto qué información necesita y la representación de un usuario en proceso de construcción del alumno que está más ligado a su propia realidad ¿no es cierto? a alguien que quiera aprender métodos numéricos y todavía necesita más información el profesor contesta dice pero o sea yo creo que esto no tiene objetivos didácticos para el usuario dice porque usted está diciendo me voy a poner a aprender métodos numéricos usando funciones de métodos numéricos ¿no es cierto? bueno yo diría que no si ya quiero aprender métodos numéricos debería ir a buscar un libro de texto pero buscando directamente un manual ¿no es cierto? no será en todo caso fíjense cómo se plantea una discusión sobre quién es el usuario y cuánto debe saber el usuario y por lo tanto qué información debemos entregarle al usuario aquí siempre el profesor ¿no es cierto? durante esta experiencia hablaba de que a él le parecía interesante el proceso de síntesis que pueden hacer los estudiantes con todo lo que saben sobre el método y de allí ¿no es cierto? solo entregarle al usuario lo que él necesita porque lo que el usuario no necesita ¿no es cierto? saber cómo funciona el método por ejemplo sino solo necesita saber para qué le sirve qué datos deben entrar allí y qué resultados puede obtener pero nada más entonces separar digamos ahí el grano de la paja era como el objetivo del profesor mediante plantear este ejercicio para volver a nuestras preguntas de investigación con cerrar un poco la exposición ¿cierto? ¿para qué sirvió o cuál fue la función que tuvo la escritura dentro de la revisión? bueno como hemos podido ver ¿no es cierto? la revisión colectiva sirvió al profesor para tomar conocimiento de lo que van entendiendo los alumnos con respecto a los conceptos de la disciplina en primer término y actuar oportunamente ¿sí? ya no se trata fíjense ustedes de de una exposición de los contenidos los contenidos ya no son expuestos sino en este caso ¿no es cierto? son movilizados pero de forma oportuna ante la necesidad planteada por la misma revisión ¿sí? esta es un extracto de una de las entrevistas de confrontación del profesor con respecto a este tema y veamos lo que dice en definitiva ajustar la precisión terminológica y en este caso se está refiriendo al primer ejemplo a esta cuestión entre puntos fijos y ceros de funciones ¿sí? ajustar ese ese propósito ¿no es cierto? que es en primera instancia terminológico dice a mí me ayuda a poder evaluar la comprensión a la comprensión de los alumnos si están llamando las cosas por su nombre dice si logramos afinar la relación entre el concepto y el término me resulta más fácil comprender si el alumno está entendiendo bien el concepto y la relación entre conceptos porque ese es otro tema ¿no es cierto? fíjense otra reflexión del profesor de la misma língua en este caso ¿no es cierto? la revisión colectiva y esto es una constatación de aquello sirvió al profesor para tomar conocimiento de lo que van entendiendo los alumnos con respecto a los conocimientos prácticos de las disciplinas al uso del software en este caso y fíjense lo que dice aquí el docente dice durante la revisión colectiva salieron a la luz unos vicios de programación que yo siempre he tenido como problemáticos se refería a esta cuestión de la sintaxis ya que el dato de la función no pasaba por ahí era el segundo ejemplo que vimos dice que ahora surgieron más efectivamente al hacer este ejercicio de escribir y revisar la entrada de manual y también y también bueno porque en métodos numéricos es como una especie de falta de coherencia meter la función que vas a utilizar por argumentos yo digo no programen porque en la práctica haces así o sea yo como he programado sé que en la práctica haces así es un conocimiento ¿no es cierto? práctico del profesor producto de su experiencia pero que además la situación misma de revisión visitado y transformarse en un saber ¿no es cierto? que luego puede ser enseñado ahí hay un paso ¿no es cierto? es un saber implícito que está dentro del sistema operativo del profesor con respecto a su actividad ¿no es cierto? profesional pero que en este caso ¿no es cierto? la revisión colectiva además ¿no es cierto? exige y además da la oportunidad de que pueda ser como explicitado y convertido en un saber a ser transmitido asimismo la revisión colectiva sirvió a los alumnos como hemos podido ver en los datos para tomar conciencia de sus dudas y explicitarlas para confrontar justificar y chequear sus ideas como hemos visto aquí ¿no es cierto? por ejemplo en el ejemplo sobre el usuario hay una contraposición ¿no es cierto? el alumno puede contraponer lo que él está pensando a lo que piensa el profesor de esa divergencia ¿no es cierto? surge conocimiento los alumnos también han podido plantear sus dudas pero esas dudas han sido han tomado conciencia de esas dudas en el proceso de revisión misma ¿no es cierto? al ver las correcciones y el trabajo de los otros compañeros las intervenciones del profesor los borradores las dudas aparecen pero además pueden ser planteadas oportunamente ¿no es cierto? y asimismo han recibido confirmación ¿no es cierto? han podido chequear sus ideas cuando el profesor las ha confirmado pensamos que esto obviamente es muy difícil que se dé si es que la tarea de escritura ¿no es cierto? está enseñada por el docente de escritura y no por el docente disciplinar conclusiones este trabajo nos ha dejado ver ¿no es cierto? que el trabajo colaborativo permitió construir un objeto de enseñanza doble por un lado que hacer es la escritura tanto como objeto y como medio de enseñanza y otros contenidos disciplinares conceptuales y prácticos relativos a métodos numéricos estos contenidos se trabajaron de diferentes formas exposición acción y reflexión y aquí habría que decir que en el caso de la acción y la reflexión a diferencia de la exposición plantean al estudiante un problema que lo involucra y le exigen movilizar conocimientos el estudiante no actúa por orden del maestro en este caso sino por la exigencia intrínseca del medio didáctico lo cual es una gran diferencia puestas en acción y en reflexión las prácticas de escritura no solo se convirtieron en objeto de enseñanza sino en un medio para trabajar conjuntamente los contenidos conceptuales o prácticos relativos al método numérico y también esto de la identidad del usuario y finalmente este trabajo muestra que el trabajo colaborativo integrado favorece que el potencial epistémico de la escritura tenga lugar a diferencia del trabajo semi-integrado y de los cursos de escritura ad hoc donde los contenidos disciplinares no pueden ser enseñados puesto que aparecen desligados de las prácticas de lectura y de escritura les agradezco mucho muy bien a ver si sobrevivimos a tres exposiciones nos quedan 14 minutos 13 minutos para preguntas específicas de esta ponencia y después yo intentaré vincular algunas cuestiones muy muy brevemente de las tres ponencias como para después disponer para el diálogo entonces abrimos si les parece algún par de preguntas que le puedan hacer a Guillermo yo yo quiero decir algo todavía como no hay preguntas porque cuando Guillermo que se vino con una beca de su país a hacer la tesis doctoral a nuestro equipo y planteó elegir dónde iba a ser este trabajo colaborativo si en un aula de literatura te acordás que estaba primero eran dos aulas una de ingeniería una de literatura y dijimos no dos es ya bastante que va a ser un trabajo complejísimo con una pero y parecía bastante decidido este interesado este profesor de ingeniería que tiene fíjense profesor de ingeniería con doctorado con postdoctorado interesado en trabajar la escritura con Guillermo nosotros un poquito dudamos al principio porque en nuestro equipo no teníamos especialistas en métodos numéricos o sea no teníamos especialistas así Isabel Benasco es profesora de matemática y de hecho ella enseñó en algún momento alguna cuestión vinculada pero no teníamos el especialista entonces un poco la decisión era cuánto íbamos a poder trabajar la escritura en un área tan lejana a la nuestra y bueno con un poco de ayuda de Isabel este profesora de matemática con un involucramiento de Guillermo este que se puso a tratar de entender en interacción con el profesor con todo este trabajo fíjense de más de un año y medio ¿sí? este ¿de qué van los métodos numéricos? dijimos bueno intentamos hacer una tesis porque si no intentamos hacer una investigación en un área que nos planteaba como esta dificultad ¿no? este bueno parece que salió esto y un poco era la decisión de porque fíjense para hacer una para que la lectura y la escritura no queden como algo exterior que no tiene que ver con el contenido ¿sí? el riesgo era que nosotros metiéramos lectura y escritura donde no tiene sentido yo lo que pienso es que aquí no sé fue justamente quien tomó las decisiones de o sea Guillermo aportaba ideas la sometía a discusión con el profesor de la asignatura pero quien terminaba como definiendo de alguna manera el profesor ¿no? y entonces quizás eso fue lo que salvaguardó que la lectura y la escritura no fueran algo añadido incluso dentro de la clase del profesor yo sigo hablando porque no hay preguntas pero quizás me tendría que callar para que pueda haber preguntas Sí, Pablo me parece que esto fue como fundamental trabajar a partir de las intuiciones que podía haber tenido el profesor de forma previa de hecho el trabajo con escritura no estaba ausente sino la forma en cómo se trabajaba la escritura en las clases de él había que trabajar un poco pero me parece que ya había escritura y no se daban las condiciones didácticas y tal vez si bien tenía intuición de que la escritura podía ser un medio de enseñanza no tenía conocimientos que le permitan saber cómo desarrollar desde el lado didáctico ese punto creo que por ahí fue importante dialogar previamente con el profesor ese interés previo de él y desde ahí partirlo A mí lo que me resulta interesante jerarquizar de esto que traes es que justamente él ya tenía la hipótesis de que haciéndoles escribir algo iba a poder favorecer aprendizajes más profundos en torno a algo que es muy difícil dentro incluso de la misma ingeniería porque él también planteaba como que métodos numéricos no es la niña bonita de la ingeniería con lo cual ya era un desafío involucrar a sus estudiantes en este contenido y me parece interesante que la hipótesis del docente sea escribir y sea escribir un género disciplinar un género un texto que usa el graduado que utiliza este saber en el marco del ejercicio del ingeniero con lo cual esa hipótesis de partida para nosotros fue un puntapié muy valioso porque incluso es una inquietud genuina del docente una buena intuición y el trabajo colaborativo valiéndose de eso no lo desvirtuó no se trató de explicar el género manual matlab ¿se entiende? no se desvirtuó siguió siendo un medio una excusa para aprender métodos numéricos que fácilmente a mí me pasa a veces en la enseñanza de los profesionales de la salud en carreras de la salud donde el eslogan del docente termina siendo mira como no entienden nada de esto no tengo cómo explicarles porque están muy lejos de este saber expongo y les explico y voy repitiendo un método numérico atrás del otro y le pongo situaciones problemas donde los ejecuten y ya está ¿no? como no hay situaciones de problematización o de escritura o de uso situado en la práctica profesional que evoquen en esas aulas y lo saquen de exponer y aplicar para resolver ¿no? como esa ecuación tradicional que es lógica de bueno te cuento te digo y fíjate que puedes hacer con esto que te expliqué ¿no? creo que esta distancia está bien planteada en las escenas que recortas sí tal vez no fue ocasión de presentar los datos de forma longitudinal pero con respecto a lo que tú dices hay otros datos que nos dejan ver ¿no es cierto? que a través del tiempo desde la implementación primera implementación hasta la última el profesor pudo de principio comenzó a actuar un poquito como profesor más de escritura que de métodos numéricos o sea se fijó un poco más en la forma digamos del género de entrada de manual pero de a poco le comenzó a encontrar ahí el potencial epistémico para tratar más los contenidos disciplinares que los contenidos específicos de escritura pero eso no sucedió en la primera implementación del todo eso fue un proceso que el profesor ¿no es cierto? fue siguiendo hasta tomar conciencia de cuál era su posición dentro del aula y poder como generar digamos estas otras situaciones pero no no se da de principio también y eso hay que señalarlo digamos quería decir algo a propósito de lo que está diciendo Guillermo me parece que también ahí en ese proceso que fue muy interesante tuvo que ver para alguien que también preguntaba acerca de los usos formativos de la autoconfrontación me parece que en esta clave de esta tesis lo que se ve con mucha claridad y también para el trabajo que se hizo en el equipo que la inserción de esta perspectiva de trabajar en una clave longitudinal y con este instrumental fue lo que permitió ir recogiendo unas huellas del proceso que de otra manera me parece que no estaba incorporado inicialmente en el trabajo entonces creo que hago este comentario también en respuesta quien preguntaba acerca de los usos formativos evidentemente este es uno una posibilidad el profesor acá va haciendo como unos cambios muy interesantes que lo colocan a él a involucrarse con el objeto de escritura mucho más y también porque lo hace funcionar y al hacerlo funcionar gracias al aporte del codiseño me parece que bueno que adquiere como como otra confianza de haber oscilado en un momento en esa ruptura entre qué hago si abandono la exposición y asumo que puedo producir aprendiz se puede producir aprendizaje desde otras intervenciones me parece que un poco también quería aportar a eso y me resonaba la pregunta que alguien había hecho acerca de las posibilidades formativas de la autoconfrontación sí de hecho tenemos datos que podemos ver como una evolución en el tema del profesor a partir del tema de la autoconfrontación también habría que tener en cuenta de dónde partió el profesor el profesor tenía que de alguna forma salir o romper o tomar distancia con el género profesional del cual él venía digo enseñanza de la ingeniería que está completamente atravesada por el tema expositivo y tomar distancia de eso de principio costaba al mismo profesor incluso por la cuestión de identidad él mismo decía yo todas las clases que recibí de métodos numéricos y que impartidos son expositivas no existe otra forma de enseñar métodos numéricos pero acá cuando ingresa a la escritura hay la necesidad de que él comience a escuchar a los estudiantes cosa que antes no hacía la verdad y entonces se abrió otras posibilidades de enseñanza y obviamente de aprendizaje aquí hay una intervención de Diana Madaña iba a leer los comentarios varios varios saludaron que se tenían que retirar pero felicitan a Guillermo me encantó el recurso de los globos Guillermo bueno y después Diana Madaña dice la intervención de Guillermo me parece muy valiosa porque en el campo de la ingeniería muchos de los contenidos curriculares tiene complejidad lo cual dificulta la comprensión de textos y la producción de escritos además el estudiante requiere de la guía del docente y de su experiencia para aprender en este caso los métodos numéricos no sé si quieres decir algo Guillermo y mientras le pedimos a Diana que nos diga de dónde es y en qué área disciplinar trabaja sí efectivamente a mí me parece que como se pudo ver aquí en las situaciones que presentamos en este caso la actividad de revisión colectiva justamente dio abrió la oportunidad para que el profesor pudiera desarrollar esa guía de la cual habla Diana porque pudo tomar conciencia del proceso de aprendizaje que están viviendo sus estudiantes y pudo actuar en consecuencia de forma oportuna eso digamos no es esa oportunidad no se abre cuando el profesor solamente expone digamos y los alumnos están recetando un conocimiento ahí hay una diferencia ¿no es cierto? aquí es aquí por atrás de todo esto hay un medio que ha diseñado el profesor que es el que exige a los alumnos la movilización de ciertos conocimientos y plantea la necesidad de que esos conocimientos se movilicen y entonces los alumnos ¿no es cierto? van a buscar esos conocimientos pueden preguntar al profesor son movilizados para resolver una tarea no porque el profesor me diga sino porque la tarea me exige y además es una tarea ¿no es cierto? que tiene mucho de digamos de real digamos es una situación que puede es la recreación de una situación que puede pasar en el ámbito profesional de métodos numéricos en este caso bueno a ver son ya se cumplió el tiempo para dedicado a la exposición de Guillermo y entonces acá Diana Magaña contesta que es de México y nos falta saber de qué área disciplinar qué enseña yo solamente hay pedagogía de la licenciatura de pedagogía hay una intervención de Inés Pena y otra de Mónica no la veo a ver ¿querés leerla Caro? a ver Inés Suma me parece interesante como punto de contacto entre las exposiciones de Carolina y Guillermo la forma de redimensionar el uso del tiempo de clase comparto 100% donde la reflexión sobre los textos y la reelaboración mejora la comprensión de los contenidos creo que es un argumento que en parte salva la oposición que frecuentemente se indica sobre el desarrollo de la escritura espitémica y el desarrollo de los contenidos curriculares y Mónica Suma más que una pregunta mi planteo es una preocupación ¿cómo hacer para favorecer la formación de los docentes por fuera de los procesos de investigación? Acá vimos que los docentes que participan colaborativamente con investigadores autoconfrontan y modifican sus formas de hacer a ver yo creo que dado que el tiempo específico para la ponencia que se acaba de exponer finalizó creo que esta pregunta que además interpela creo que a todos los expositores la reservamos ¿sí? ahora como para una discusión general ¿les parece? déjenme entonces que yo diríamos esta pregunta no la damos por respondida yo solamente comparto dos o tres líneas de entrecruzamiento de las ponencias y después volvemos a esta pregunta que deja acá Mónica ¿les parece bien? claro claro bien bueno espere que les comparto no es que voy a exponer sino simplemente voy a retomar en una afirmación alguna de las ideas desde la primera a la tercera ponencia que es que la complejidad de la tarea docente y el doble o triple ahora vamos a ver objeto de enseñanza requieren investigación colaborativa nosotros veíamos en la primera ponencia en la de Liliana que la docente autoconfrontada con lo que había hecho manifiesta que nunca que es una tarea no me acuerdo el adjetivo que utilizó pero de imposible resolución porque no le dan los tiempos en su asignatura para enseñar historia para enseñar cómo enseñar historia y encima para hacerse cargo de también seguir enseñando cómo los alumnos pueden leer y entender los textos de historia en el caso de Liliana hay tres objetos de enseñanza que están en juego en el caso de las presentaciones de Carolina y de Guillermo hay por lo menos dos en el sentido de un objeto disciplinar que en el caso de Guillermo es complejo porque el objeto disciplinar de Guillermo no son sólo los métodos numéricos sino también saberes prácticos como el uso de MATLAB o sea el uso de un sistema de programación ¿sí? y a la vez y a la vez el tema de la lectura y la escritura en esa disciplina y en el caso de Carolina es síntesis de proteína pero también entender los materiales que se les da para poder leer y entender síntesis de proteína o sea hay dos o tres objetos de enseñanza en juego bueno acabo de explicar esto o sea esto implica una gran complejidad para un docente que si pensamos y esto volvemos a una de las preguntas que se había planteado creo que al principio que Karina Benchimol pero que se retiró pero que dejó planteada tiene que ver con que en la formación inicial de los docentes de biología de los docentes de historia de los docentes de ingeniería ¿sí? no se les suele enseñar cómo hacerse cargo de la lectura y la escritura que sus alumnos de ingeniería de biología de historia necesitan llevar a cabo en su espacio curricular en general nos manejamos con el supuesto supuesto que no se verifica supuesto que nos damos la cabeza contra la pared todo el tiempo pero sigue vigente de que eso a leer y escribir se aprende en general en otro al principio de la escolaridad o sea en otro lado no en cada materia y que después se aplica se transfiere ese saber aprendido en otro lado hace mucho para leer cualquier texto en cualquier contexto en cualquier dominio disciplinar ese supuesto está falseado por la realidad todo el tiempo hace agua ese supuesto pero ese supuesto es el que sostiene las formaciones iniciales de los docentes de los distintos este ámbitos en donde si con suerte o en algunos casos si lo tienen tienen algún tipo de en el caso quizás de ingeniería no pero en el salvo que es una carrera docente en la facultad de ingeniería en el caso de los otros docentes si de historia o de biología probablemente han recibido alguna formación pedagógica pero una formación pedagógica que también tiene excluida a la lectura y la escritura hay algo como que queda fuera bueno entonces eso vuelve justamente a la pregunta o lo que había dejado planteado Karina y nosotros acá a este dilema esta complejidad este problema que señala Liliana en la primera exposición y por eso decidimos que empezaba este simposio después vimos como una no sé si decir alternativa como una bueno un intento de 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 abordar el problema mostramos dos trabajos en donde como ese saber de cómo hacerse cargo de la lectura y la escritura que se necesita para aprender historia o para aprender biología o para aprender ingeniería como no lo tiene el docente de esa disciplina se necesita un trabajo colaborativo y esta colaboración yo diríamos por lo menos lo vimos en tres planos entre disciplinas o sea especialistas en historia ingeniería biología y especialistas en pedagogía de la lectura y la escritura el otro plano es que en este caso si hay una colaboración entre docentes e investigadores con dos funciones distintas el docente es el que finalmente tiene la última palabra la primera y la última podríamos decir de lo que se hace en su clase no no cede un rato de su clase para que entre un especialista en lectura y escritura y se haga cargo de la lectura y la escritura en su tiempo curricular sino el que permanece como diríamos al frente de la clase y con la decisión primera y última es el docente de la clase nosotros como investigadores intervenimos de dos maneras colaborativamente como asesores mediadores discutidores discutidores confrontadores y aportando elementos de nuestro propio saber sobre pedagogía de la lectura y la escritura elementos que finalmente toma o no toma o procesa como puede el docente a cargo de la asignatura y en la investigación de Carolina vemos otra colaboración que no está suficientemente resaltada y que no tenemos mucha tradición por lo menos acá en la Argentina hay algo que es colaboración entre docentes universitarios y de escuelas secundarias en general son dos ámbitos que transcurren como por carriles como separados ¿no? Bueno nosotros diríamos como aporta este problema inicial que planteaba Liliana como grupo de investigación estamos produciendo y pensamos que bueno es eso es entrar en una conversación con no con lo que nos parece sino con intento de análisis de datos empíricos de dos tipos de investigaciones al momento digamos actualmente hemos venido haciendo otro tipo de investigación en el pasado por un lado una investigación como la que mostraba Liliana que es naturalista en el sentido no intervenimos en lo que ocurre en el aula ¿sí? pero observamos y ayudamos a que el docente se autoconfronte con rastros de su actividad en la medida en que en conjunto se discute sobre algún episodio videograbado de la clase ¿sí? y el investigador media y quizás pone el dedo en alguna situación para que no pase de largo ese es un tipo de investigación en nuestro grupo también pensamos quizás como hipótesis para discutir ahora que no alcanza simplemente con que un docente se autoconfronte con lo que hace o sea aunque se autoconfrontara sostenidamente a lo largo del tiempo nos preguntamos si solo observando cómo le ha ido en la clase cuyo episodio observa va a poder desarrollar nuevas formas mejores formas de que los alumnos aprendan y en ese sentido por eso también pensamos que son necesarias las investigaciones de tipo intervencionistas en donde codiseño didáctico donde podamos aportar aunque la primera y la última palabra la tenga el docente a cargo de una clase pero donde podamos aportar saberes que no circulan habitualmente en el ámbito disciplinar donde se forman los profesores sino que son saberes propios de la pedagogía de la lectura y la escritura y por eso planteamos actividad también investigaciones que llamamos de diseño colaborativo o codiseño didáctico por último quizás podemos abrir a la discusión algo también que surgió en las preguntas que es bueno todo esto muy bien en investigación pero como pensamos una formación ya no en carácter de investigación sino bueno a una escala mayor o sea no trabajando uno a uno que en procesos muy esforzados muy largos sin una formación como la pensamos entonces yo bueno acá solamente dejaría aquí solamente quería resaltar estas cuestiones para que esto se pueda discutir colectivamente y solo les muestro para quizás algunos no no están al tanto nuestro equipo tiene un sitio de internet si ustedes googlean este la palabra gisiolem justamente van a llegar a esta página a este sitio nuestro en este sitio explicamos cómo se compone nuestro equipo cómo funcionamos qué hacemos quiénes somos pero especialmente diríamos ahora no estoy online pero si ustedes hacen clic en los enlaces van a poder llegar a muchas de las publicaciones que hacemos en este equipo y por lo tanto de las que quizás complementan lo que se expuso en este simposio otras publicaciones que hicimos con Carolina con Guillermo bueno en el resto del equipo a la vez tenemos un facebook en donde justamente vamos dando información quizás más actualizada día a día de actividades como como el simposio de ahora donde los invitamos y lo mismo un twitter y entonces yo dejo aquí y si les parece podemos retomar quizás la pregunta que había dejado Mónica ahora veo que también hay alguna otra y se discute libremente y tenemos 35 minutos de discusión leo la pregunta dice Lorena Pérez del Salvador pienso que el ejercicio realizado con el profesor es muy importante bueno tiene que ver con la ponencia de Guillermo pues en esta área hay mucha resistencia no perdón estoy leyendo así esto acceder al control escuchar a los estudiantes se vuelve un cambio relevante para estos docentes y Natalia Rosli integrante de nuestro equipo que se incorporó hace un ratito manda directamente el link a donde pueden llegar a nuestro muy bien está abierto tanto el chat como también la palabra lo único que pedimos es que bueno podamos intervenir varios que por lo tanto seamos pertinentes vayamos al grano si no demos o sea nuestras intervenciones si quieren oralmente pueden hacerse pero acuérdense son intervenciones si al grano si no yo voy a moderar y voy a pedir que bueno no sé no sé si quieren retomar esta pregunta general que habían hecho que interpela todas las ponencias empezar por eso le digo a Liliana Carolina Guillermo esa que quedó de Mónica pendiente había quedado una pregunta pendiente y quería decirle porque Mónica me parece que preguntaba acerca si había qué supuestos teóricos y bueno se me ocurría que como la didáctica profesional tiene un desarrollo muy amplio básicamente en Francia de ahí es deudora de los planteos de Bernier y de toda una línea de trabajo y que recientemente es una perspectiva que se ocupa del trabajo de enseñanza entonces por ahí esto tiene a su vez un diálogo con la Universidad de Sherbrooke en Canadá es decir que tiene muy poca tradición en la República Argentina inclusive en Latinoamérica hay sin embargo trabajos y referentes en Brasil en México algunos contactos que nosotros tenemos pero la maestría de formación docente de la UNIPE se dedica a bueno a formar en esta perspectiva de trabajo a docentes formadores en ese sentido quería sugerir recomendar un libro que es de descarga gratuita que es un libro sobre didáctica profesional donde allí compilamos Ana Pereira y yo hemos compilado después de largos años de docencia en este campo trabajos que nos resultaron relevantes para construir esta disciplina en el marco de una maestría y es como un poco una referencia más directa ahí hay están traducidos al español grandes referentes de la didáctica profesional y también hay algunos trabajos puntuales y específicos acerca de cómo se trabaja con estos marcos disciplinares eso por un lado y brevemente digo alguna cuestión acerca de lo que Paula decía recién que hay cuestiones como después si podés poner en el chat el link al libro sí ahí lo pongo termino pero de todas maneras se ingresa editorial se busca libro de didáctica de un IP que tiene acceso gratuito pero ya lo ponemos y por otro lado también quería sumar acerca de esto de los supuestos que hay en la formación que decía Paula y que preguntando cómo podemos hacer estos aprendizajes de la lectura y la escritura que tengan mayor visibilidad que sean como objetos mediadores potentes en la formación docente me parece que bueno ahí hay como estamos bastante sujetos y bastante digamos como encorsetados con los planteos de diseños curriculares que ni siquiera mencionan las prácticas especialmente en las disciplinas y también hay un supuesto que organiza la formación es que la formación está básicamente organizada en torno de saberes nosotros pensamos que desde la didáctica profesional que promueve una pedagogía basada en situaciones profesionales que creo que gran parte del currículum de la formación docente se enriquecería si pudiera ser organizado por lo menos en una parte vital acerca de situaciones profesionales que quiero decir con esto no solamente las situaciones valiosas y las referencias que por ejemplo aparecieron hoy como en los trabajos exhaustivos que hacen Carolina y Guillermo sino también en aquellas situaciones que no que no pueden ser que son intentos y que se convierten como en que quedan a mitad de camino lo que no puede ser me parece que de todo esto no hay como un aprendizaje para poner esas situaciones y trabajar en torno de situaciones porque por ejemplo estos dos trabajos que se expusieron eran verdaderas situaciones profesionales donde los profesionales estaban los profesores se encontraban motivados motivaron a los alumnos construyeron los problemas digamos armaron toda una cuestión que excedía quizás los límites del aula entonces trajeron las recetas los prospectos digo todas estas cosas que vinculan saberes muy distantes que por ahí se hacen como muy distantes en la escuela secundaria con los saberes cotidianos y se armaron ahí unos puentes interesantes me parece que también en la formación tiene que circular la cuestión de los afectos la cuestión básica de la motivación y la cuestión de defender y no descalificar el trabajo docente poder hacer aparecer las posibilidades y las capacidades de quienes se están formando en los docentes y cierro con una cita de Clot que dice en su trabajo de géneros y estilos que es precisamente desde el colectivo desde el interior del colectivo docente desde donde aparecen los cambios sustentables no es desde los expertos de afuera que como dice Paula pueden ayudar pueden tender puentes pueden andamiar algunas cuestiones pero es precisamente desde el interior del colectivo de los docentes desde donde aparecen los cambios que se sostienen eso quería decir nada más gracias me parece que con eso aporto ahí algunas de las preguntas Mónica gracias Carolina gracias Liliana por tu aporte en realidad mi preocupación no tiene que ver con la formación docente formal institucional porque mi preocupación surge porque yo ahora estoy trabajando en una universidad tecnológica bastante nueva en Uruguay que tiene muy pocos años de existencia en una carrera de ingeniería justamente de ingeniería en logística y donde el 100% de los docentes no sé si el 100% pero el 99% no tienen formación docente son ingenieros hay abogados hay economistas hay de distintas áreas digamos profesionales de diferentes áreas que están trabajando en esta carrera resulta que yo ingresé el año pasado con el cargo de docente encargado del área de proyectos porque ellos tienen un proyecto semestral en cada semestre tienen un proyecto integrador entonces un poco la idea con la que me llamaron era para que yo trabajara la escritura pero mi preocupación va más allá de eso porque me doy cuenta mi encuentro con bueno con todos los prejuicios que hay sobre el lugar que tiene que tener la escritura por un lado y por otro lado con el desaprovechamiento sistémico que hay y bueno y desde mi lugar si bien yo me formé en didáctica universitaria yo no no me llamaron para eso me llamaron por el tema de la escritura pero un poco qué puedo hacer o sea porque esa es mi preocupación y por eso me interesaba mucho estar acá y además bueno ver un poco en qué seguían las investigaciones de Guillermo y Carolina que las vengo conociendo ya desde por lo menos desde 2015 y bueno poder ay que me den alguna idea porque de verdad me desespero bastante porque me encuentro con que para dar un ejemplo concreto en el quinto semestre los estudiantes están haciendo un diagnóstico logístico y tienen que hacer su proyecto o sea hacían un producto que bueno yo he estado trabajando ahora desde el año pasado qué forma qué forma tiene que tener la forma de un informe diagnóstico y los estudiantes me piden ayuda y cuando yo voy a revisar me encuentro con no sé había una cuestión en lugar de incluir datos de la empresa y análisis de esos datos incluían información teórica que habían dado en una de las unidades curriculares yo cuando yo le digo a los muchachos empezamos a ver la escritura porque si nos queremos que nos ayude porque esto no está bien escrito yo digo no es que está mal escrito no está mal escrito pero qué hace esto acá es esta información para quién es entonces claro ellos me dicen no lo que pasa que la empresa no nos da los datos entonces los profesores que son ingenieros le dijeron bueno pongan eso entonces tengo como esa lucha con los compañeros y bueno les escribí a los profesores les expliqué porque a mí me parecía que esa información ahí no correspondía porque se da una cosa que ustedes planteaban acá que tiene que ver con con el aprendizaje con la tarea con el vincular la tarea con el con el para qué no con el logro como decías vos me encantó ese concepto Carolina y quiero trabajarlo con los docentes voy a buscar la forma este no el logro ellos llenaban porque como tenían una entrega tenían que rellenar ese apartado y como no tenían los datos lo rellenaron así yo digo pero esto está mal chiquilines si vos haces un diagnóstico que faltan datos esa parte va vacía listo pero bueno tengo como esta lucha y esta que me parece fascinante estoy encantada pero pero bueno esto yo no puedo investigar a los docentes no estoy ahí para eso si bien puedo hacer alguna investigación si se presta alguno por supuesto que sí pero cómo ayudar a que ellos vayan incorporando y entendiendo estas cuestiones que va mucho más allá de leer y escribir porque son docentes que no tienen la más pálida idea de pedagogía y lo que es enseñar y hablan de competencias pero en realidad les hacen hacer cosas que no apuntan a las competencias que apuntan al logro entonces bueno por ahí dejo mi inquietud mientras Carolina o Liliana o Guillermo quieren responder yo solamente cuento que en el chat está directamente está el link al libro que comentó Liliana pero también María Mercedes Vergara subió directamente el pdf si alguien lo quiere descargar mire en este momento el chat y lo puede descargar del pdf creo que haciendo clic se les va a la computadora y no sé quién quiere responder algo a lo que planteó Mónica si tienen ganas yo me quedo pensando el desafío Mónica porque claramente no sé si hay podrían ser muchas alternativas pero creo que dentro de lo que compartís que hacés hay una potencia y hay una vía que a vos te deja hacer que tiene que ver con vos traer el para qué y traer la práctica profesional en real como decís en un diagnóstico si yo no tengo la información se declara como ausente y si avanzan lo que se puede y justamente desde esa ausencia se trabaja y se problematiza y también se delega la responsabilidad en quienes tienen que ir por esa información o alojarla en sus clases o situaciones de enseñanza en algún punto esto de vos tener que trabajar con otros con los especialistas en la disciplina se tiene que empezar a entablar un diálogo que tal vez el otro no está dispuesto a dar pero que en torno a la tarea es necesario entonces que sea el medio el que traccione no solo la tarea del estudiante el para qué tengo que hacer esto y por lo tanto ponerme en situación de futuro profesional o profesional en situación real compleja que también traccione a los colegas y que sean los estudiantes lo que demanden a esos los docentes claramente la información los saberes los conocimientos las prácticas que el medio que la construcción de ese texto o de ese proyecto les demanden y si quedan vacantes que se banquen la vacancia que se banquen el agujero y veremos cómo se explica y se empieza a tejer una propuesta entramada pero claramente hay que evitar la incomodidad hay que ellos empezarán a descubrir tu rol y cuál es la invitación o la propuesta educativa para estos estudiantes desde tu rol pero que interpelan la tarea de ellos me imagino que no es para nada sencilla y es del todo desafiante pero de nuevo me parece que lo que estamos discutiendo es cómo en este trabajo colaborativo pluridisciplinar instalamos también algo que venimos hablando con Paula mucho cuando discutimos este tema una palabra que a mí me gusta mucho que es la reciprocidad porque finalmente es un posicionamiento político filosófico en esa relación de colaboración donde yo no sólo te voy a decir cómo se hace desde mi perspectiva voy a tratar de entender la tuya y vamos a generar un vínculo de reciprocidad donde es tan valioso lo que necesito saber de vos como vos tal vez no te das cuenta es lo que necesitas saber de mí y digo es pararse en una perspectiva constructivista del vínculo se entiende desde la noción epistemológica de construcción donde los dos tenemos algo para aportar algo para entender del otro sumamente legítimo sumamente indispensable valioso para que surja lo que tenga que surgir pero bueno creo que nada es una idea por ahora y es de donde concebir o por lo menos nos propusimos concebir la colaboración desde digo porque yo además de investigadora me considero educadora me considero docente del nivel superior y del nivel medio también lo fui pero bueno en algún momento ocupo un rol en el vínculo con el docente y en este caso de mi investigación fue de investigadora cuando estoy haciendo gestión universitaria es tal vez de asesora pedagógica pero bueno hay formas y formas de ocupar ese rol y creo que esto de la reciprocidad y de la idea de constructivismo en el vínculo a mí es algo que me viene como dando vuelta mil gracias Carolina creo que estamos en eso con algunos docentes estamos encontrando esa forma de colaboración y de aportarnos mutuamente así que pero no con todos por ahora ahí hay un chat de Diana Magaña que coincide un poco con lo que se está planteando quien más quiere intervenir por chat oralmente alguno de los ponentes también quiere entrar en este diálogo quieren retomar algo comentar yo quisiera decir algo bueno primero saludar a a Mónica que es un gusto verla luego de la experiencia que tuvimos con el profesor de métodos numéricos también se nos ha venido planteando la necesidad de poder digamos implementar esto ya no en el marco de una investigación sino de la formación docente y sobre todo de la formación docente en servicio dentro de la Universidad de Cuenca obviamente el costo que tuvo la 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 experiencia que tuvimos en el marco de la tesis doctoral no se puede replicar lo que hemos venido pensando es tratar de diseñar un dispositivo para poder replicar esta experiencia a nivel de formación de hecho ahora estamos como empeñados en hacer un pequeño proyecto de vinculación con la misma comunidad universitaria a través del cual podamos convocar a profesores interesados y armar como grupos donde pueda existir un coordinador y algunos profesores podríamos ver ahí el tema de las disciplinas pero por el momento lo que queremos hacer es sobre todo a nivel de gestión conseguir recursos sobre todo en los distributivos docentes para que esos docentes nos puedan colaborar porque creemos que uno de los principales obstáculos que se pueden plantear es los recursos sobre todo de tiempo que los docentes pudiesen destinar a este tipo de actividades hay interés de docentes pero estamos en esta fase de gestión y yo creo que ese es un primer paso a nivel institucional que queremos dar y luego hacer como unos grupos piloto para ver cómo nos van además para que esa retroalimentación como bien decían ahora se pueda dar entre pares de forma horizontal ahí también tendríamos que ver tal vez relaciones entre pares de una misma disciplina más el profesor de escritura tenemos que ir viendo qué tipo de relaciones interdisciplinares se pueden establecer de acuerdo a la gente que digamos venga a la convocatoria pero estamos pensando en esa línea digamos bueno yo quisiera también si me permiten acabo de pasar un link quiero a ver juntar varias cosas acabo de pasar un link a un libro que hicimos hace como 15 años y que es el producto del trabajo colaborativo entre profesores 15 profesores universitarios de distintas asignaturas de la universidad del Comahue y 100 profesores de escuelas secundarias de 5 escuelas secundarias de la ciudad de Neuquén en donde trabajamos cómo integrar la lectura y la escritura en las distintas áreas disciplinares porque los profesores eran desde enfermería hasta historia química matemática etcétera el libro lo llamamos la lectura lectura y escritura un problema y tachamos problema y lo sustituimos por la palabra asunto de todos y en realidad la experiencia que duró dos años y medio y el libro recoge justamente el trabajo hay capítulos a cargo de equipos de docentes dos o tres docentes que contaron precisamente su experiencia de qué hicieron cómo trabajaron la lectura y la escritura en su espacio curricular solo quiero contar que parte de lo que hicimos fue planteado en ese caso como una investigación acción o sea en realidad no era una formación donde alguien sabía lo que había que hacer porque de hecho el libro es del 2008 o sea hace 14 años sabíamos aún mucho menos igual ahora sabemos poco pero antes sabíamos aún mucho menos de cómo integrar la lectura y la escritura en cada espacio curricular para que sirva como herramienta de aprendizaje de lo que un docente de física química enfermería etcétera quieren enseñar que no quieren o no no tienen que convertirse en profesores de lengua sino que tienen en todo caso ayudar a aprender a leer y escribir en su espacio curricular para aprender historia geografía etcétera como no sabíamos suficiente no era que podíamos convertirnos en transmisores de un saber sino que encaramos y yo creo que ahí hay una clave de la experiencia que por eso la quiero les paso el link al libro pero quiero resaltarlo que es que necesitamos desarrollar un saber que no está contenido en una persona sino que los distintos colegas que trabajamos en conjunto tenemos un poquito de ese saber pero que lo tenemos que poner en relación y tenemos que además ver si funciona en el aula porque podemos hacer un diseño didáctico llevarlo a la clase y que funcione mal porque un diseño didáctico en realidad es una apuesta una hipótesis es un primer pero después la realidad con los alumnos nos viene a decir no funciona o mira muy lindo todo pero los alumnos dicen y profesor cuando da la clase porque no les gusta el trabajo en pequeño grupo porque siente o porque se perdió el tiempo y no se bueno etcétera con lo cual lo que planteamos es que teníamos que a la vez de aprender en este proceso formativo investigar porque lo que nosotros pudiéramos aprender podía llegar a servir a otros que en un futuro necesitaran hacer lo mismo y por eso a lo largo de la formación guión investigación acción de dos años y medio planteamos dos importantes tareas de escritura y de lectura de los propios participantes con fines investigativos después del primer año les propusimos en equipo que armaran un póster como se arma un póster en las jornadas en los congresos justamente dando cuenta de qué es lo que experimentaron en su aula qué ocurrió y qué nuevos interrogantes se les abría para el siguiente año de este proyecto que duró dos años y medio con lo cual a la vez hubo que ayudar a los propios docentes participantes a aprender a escribir un póster porque un profesor de enfermería o incluso uno de física de escuela secundaria nunca había escrito y algunos nunca habían visto lo que era un póster de un congreso de hecho involucramos en este proceso a los docentes para que participaran algunos por primera vez en su vida docentes secundarios en un congreso de educación que viajaron a Tandil a un congreso justamente sobre lectura y escritura a lo largo de los niveles educativos que fue una experiencia sumamente formativa al final del segundo año les pedimos que también en grupos escribieran un borrador para ser retrabajado recursivamente que pudiera conformar formar parte de este libro y después de un trabajo de medio año sobre esos borradores salió este libro que no es perfecto quiero decir ustedes van a ver que muchas de las experiencias uno puede encontrarle bueno pero acá pasa tal cosa son puntos de llegada y a la vez puntos de partida para nuevos ciclos de investigación acción y de formación lo quería compartir porque creo que como estuvo pensada esta formación de dos años y medio de intentar ser una formación donde no solo vienen a recibir los docentes sino que vienen a construir conocimiento de verdad para poder compartirlo a otros y porque además hacerse cargo de la lectura y la escritura en cada espacio curricular exige que los docentes también sigan sigamos aprendiendo a leer y escribir porque para poder enseñar algo relativo a la lectura y la escritura tenemos que pasar también nosotros por esa experiencia con lo cual bueno pienso que este libro puede aportar un granito a pensar algunos diseños formativos en este caso era entre docentes secundarios y docentes de universidad y también entre muchas disciplinas porque era una formación pluridisciplinar ahí les pasé el link y ahí veo a Yolanda López desde México que antes no la había visto hola Yolanda qué bueno encontrarse a la distancia por este medio mucho gusto qué tal quién más una cosa para sumar a lo que ustedes planteaban yo trabajo en superior soy formadora de docentes de nivel inicial y empecé en realidad me jubilé como directora de jardín y me metí en superior y llegaron a mis manos en el año 2014 dos hojitas de Paula Carlino que hablaba de alfabetización académica un recorte de algún libro y desde ese momento estoy investigando por motus propio por eso entiendo lo que dice Paula yo creo que estamos como formateados a pensar que otros nos tienen que decir qué tenemos que hacer y pensar y yo como soy muy loca y muy arriesgada no esperé nada a mí me empecé a buscar libros empecé a leer empecé a buscar sobre qué era la función epistémica de la escritura de qué estaba hablando de qué estaban hablando con esto empecé a escribir el Gisolem el Gisolem me fue contestando y estoy así desde el año 2014 realmente y tengo un grupo de trabajo donde yo me doy cuenta que el motor depende de que uno vaya transmitiendo esto en sus pares no hace falta un profesor de lengua no hace falta un profesor especial hace falta que nosotros nos pongamos a buscar porque lo tenemos adentro no sé cómo expresarlo pero yo cuando mis estudiantes se quieren escribir bueno y cómo escribo esto la mejor manera de que te enseñe a escribir algo es que empieces a escribir algo porque no puedo meterme con tu escritura si vos no escribís entonces ese es el punto de partida para mí hacer algo conversar con otros equivocarse impulsarse leer soy investigadora pero no tengo tengo sí título o sea me recibí recientemente de profesor de educación de licenciada en educación pero pero y estoy haciendo una investigación sin saber de qué se trata investigar pero se trata como de buscar entonces yo en ese sentido animo a cualquiera este a que se pongan con esto que como que uno lo encuentra adentro yo muy me encantó ver muchas de las cosas que ustedes plantean porque son cosas que hago en el aula de manera intuitiva porque no es que lo lo leí ni lo aprendí sino como que lo fui descubriendo en esto que decía Carolina que para mí es central que es el vínculo entre las personas yo digo que enseñar y aprender es por sobre todo un vínculo entre personas y hay que aprender a escuchar hay que aprender a escuchar qué sucede en el aquí y en el ahora no ir con el rol puesto de que yo enseñe y los otros aprenden yo no yo ese rol se mueve circula todo el tiempo ¿no? bueno no me quiero tomar todos los minutos pero bueno soy media apasionada pero era eso solamente lo que quería decir gracias gracias Gladys yo tal vez sumar a lo que decías esto de de lo que uno tiene adentro que claramente lo que uno tiene adentro es una búsqueda vos dijiste ¿no? de buscar una inquietud una una incomodidad un desafío una pregunta que te lleva a investigar a escribirle al gisiolema a leer a Pastré en francés mediante una traductora que te lo va tirando por mensaje de voz cosas que uno ha hecho en esas cosas de locura de arranque de tener adentro algo y en eso que tenemos adentro también jerarquizar como decís el vínculo y la otredad ¿quién es el otro que 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 le va dando herramientas a esa a eso que está adentro ¿no? y muchas veces es la teoría muchas veces son las situaciones muchas veces es el colega probando cosas nuevas digo también buscar ese ese dispositivo donde el otro y para mí muchas veces es el autor muchas veces es la teoría muchas veces es la situación que confronta y hace doble clic a esa teoría y la rellena de cosas que la teoría todavía no dijo ahí hay una dialéctica perdón por el uso de la palabra tan trillada pero que finalmente yo no descubro si es el huevo o la gallina pero que 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 tracciona que que empuja hacia adelante cosas que yo no sabía que finalmente es seguir habitando la pregunta y algo que hacen muy bien más los expertos que los novatos y que es cuando Paula te dice volvamos a los datos de tu tesis vos abrís una puerta que ya había cerrado esa invitación esa pregunta que Paula sostiene sobre datos que leyó durante 10 años seguidos conmigo más o menos es eso que está dentro pero que hace que el dato sea otro que la nueva lectura que hicimos de la didactiva profesional o la conferencia de Liliana nos interpele digo ahí hay algo que está buenísimo y que define este encuentro de hoy también de escucharlas de leerlos en el chat de escuchar a Guimo por decimoctava vez y decir oh mira no bueno no sé si lo dije desordenado pero me venía por ahí nos queda un minuto yo respondría si quieren por lo menos para hacer una foto si algunos pueden un minuto poner la camarita si quieren nos vemos las caras quizás quizás muchos no pueden están en situaciones muy privadas por supuesto irrespetables este no claro uno está en la cocina está donde puede en un momento yo me tuve que levantar a hacer algo con con el perrito mío que me estaba pidiendo pero bueno aunque sea un ratito nos vemos la cara con los que se puede yo creo que nos quedaron muchas cosas por decir yo me había notado un montón de cosas pero no entran este quizás lo bueno bueno es que nos tuvimos interactuando aquí los tuvimos a ustedes este que es difícil no una cosa es un congreso presencial en donde hasta podemos tomar un café nos movemos otra cosa es una pantalla cuatro horas con lo cual bueno nos honra que estén ustedes aquí que sean algunos conocidos que nos volvemos a encontrar una y otra vez y nos encanta porque bueno nos vamos aportando mutuamente con otros que quizás todavía o que es la primera vez bienvenidos ojalá prosigamos como un vínculo este bueno es eso es un conocimiento que tenemos que seguir construyendo a través de investigación seria que lleva tiempo a través de probar en las aulas a través de llevar a la formación y eso también genera una nueva investigación porque una cosa es la investigación con un docente un año y medio probando y otra cosa es qué pasa en un proceso formativo que yo necesito formar a 70 docentes en un curso de medio año y eso también es objeto de investigación por parte del docente que lo va a llevar a cabo aunque sea una investigación acción o sea aunque no haya la misma sistematicidad que en una tesis doctoral bueno no sé quién más quiere decir algo pero en principio es agradecer a todos gracias y a mí me parece genial que nos vayamos con la conversación inconclusa ¿no? tal cual gracias muchísimas gracias gracias a todos gracias 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 por estar pronto nos seguimos este comunicando quizás a través del facebook a través del twitter a través de la página de internet y bueno esperemos que volver a encontrarnos con bueno para estos temas cariños adiós vamos a grabar como estuvimos grabando bueno veremos si si armamos un video entero para el que quiera volver para el que quiera recomendar si ven el video como es muy largo nadie ve cuatro horas un video pero si ustedes tienen ganas y encuentran cosas que valen la pena les pedimos que cuando subamos el video lo comenten e indiquen en qué minuto no sé hagan una observación si tienen ganas de algún minuto en particular del video porque eso ayuda a otros que quizás no estuvieron en estas cuatro horas ¿sí? a decir bueno veo la parte del minuto no sé a la hora y 25 a los 20 minutos de iniciado porque hay tal tema que me interesa así que bueno quizás esa pueda ser una colaboración que que algunos de ustedes tengan ganas de realizar buenos días hola buenos días Diana sí hola mi nombre es Diana a ver si puedo vamos aquí estoy disculpen mi atrevimiento estoy en mi elaboración de mi proyecto de titulación sobre las habilidades de para mí sería muy importante si me pudiera dar una entrevista para incluirla en este proyecto de investigación no sé si se pudiera realizar Diana te pedimos que nos escribas al correo del Gisiolem y nos cuentes allí ¿sí? el correo del Gisiolem es gisiolem arroba gmail punto com bueno muchas gracias muy bien que nos cuentes de qué se trata si así lo haré gracias muy bien eres de Ciudad de México si soy de la Ciudad de México buenísimo gracias muy bien bueno nos saludamos de nuevo hasta otra dejo de grabar nos cuentes ¡Gracias!